El contenido de este video está dirigido a la comunidad de AA, en ningún momento se trata de agredir la susceptibilidad de algunas personas. Solo es un testimonio de quien lo narra, con fines terapéuticos para lograr un puente de comprensión y pueda tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos de sanar emocionalmente. Y mi padre se volvió una persona por naturaleza muy violenta, compañeros, y todo ese pinche miedo y frustración, desde luego que lo descargaba conmigo y entiendo por qué era así mi padre conmigo. Mi padre falleció el año pasado, compañeros, y tardé muchos años en entender que todo lo que mi padre hacía conmigo nada más eran actos de amor, puro pinche acto de amor. Él no quería, güey, que me agarrara de pendejo nadie, no quería que fuera el barquito de nadie, compañeros. Él se tuvo que subir a manejar un camión de mi abuelo a los 17 años de edad, cabrón. Él quería ser piloto aviador y hoy cuando viajo en avión, cómo pienso en él y le digo, tú querías volar una de estas mamadas, güey. Me enseñó mi padre en vida sus calificaciones, era un niño de buen promedio, compás, la secundaria con nueve, güey. O sea, es un cabrón que quiso hacer cosas y mi abuelo siempre lo estuvo chingui, 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 chingue, hasta que dejó la escuela y se subió a un pinche maldito camión del cual él regresaba frustrado y veía mis calificaciones, se desesperaba, güey, y me decía, pon atención en la escuela, cabrón. No quiero que termines en un camión, Michael. Estar aguantando a cada hijo de puta madre que tengo de frente, cabrón, de jefe. Termino una pinche escuela para que seas alguien en la vida, hijo. Explotaba en ira, explotaba en neurosis, se quitaba el cinturón, me empezaba a pegar y era el pinche ardor de los cinturonazos que yo se lo agarraba con ambas manos y le empezaba a suplicar, ya, papito, no me pegues, por favor, ya voy a poner atención, ya le voy a echar, suelta el cinturón, que sueltes el cinturón, hijo de tu pinche madre, suéltalo. Y yo veía, compas, yo podía percibir cómo me pegaba, cabrón. Hacía hasta el esfuerzo, güey, para que saliera machín el vergazo. Pues obviamente que me fui resintiendo con él y le rogaba a Dios que lo matara en su camión. Tarde comprendí que lo único que quería al viejo, güey, era que me ahorrara todo lo que él había sufrido y solo que no supo hacerlo, no entendió, no sabía. Era campesino, cabrón. Pero esos pinches tiempos ya se acabaron, estamos en doble A, aquí ya se te enseñó que es con amor y siguen vergueando a los niños, pinches locas, neuróticas, hijas de su padre. ¿Por qué se atreven a decir que ven a Dios en los ojos de su hijo? Entiendo una cosa, no le pegas porque lo eduques. Eres una pinche bestia, no sabes educar. ¿Ya viste mi herida del alma? Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Michael, soy alcohólico. De igual manera, agradecerle al Grupo Manantial, a la Madrina Vero, la invitación que que nos hacen. Disculpen por el tiempo, por haber roto la autonomía del tiempo y de la invitación. Fue clara la invitación. Me excedí de confianza, conozco un manantial de vida, es un pango también, pero del otro lado de la laguna. Me fui para allá y hasta que llegué puse el GPS y pues marcaba 43 minutos. Dije, ¡ay, chinga! Y como buen alcohólico, yo dije, no, fue la madrina la que la cagó, ¿no? Entonces me salgo y vuelvo a poner la publicación y empecé a sospechar que sí había sido yo el pendejo. Y para asegurar que sí, no había sido yo el del error, le dije, ¿me la puedes volver a mandar? Y sí era yo el que la había cagado. Pero bueno, pues ya estamos aquí. El tema es la alegría de vivir, ¿no? Un tema que sale del paso 12. ¿Cuál es el tipo de alegría que ofrece Alcohólicos Anónimos? ¿Y cuántos la desean? ¿Y cuándo la van a empezar a desear? Este tipo de alegría. ¿Y cuál es la alegría de vivir? Practicar estos pasos en todos los asuntos de nuestras vidas y llevar el mensaje. Para nosotros, ¿qué es alegría? ¿Qué pensamos de la alegría? ¿Qué pensamos de la felicidad? Pues tener familia, tener dinero, tener trabajo, tener una casa, ¿no? Este, que el pinche huevón de mi esposo ya consiga trabajo, que la culera de mi esposa ya no me gritara tanto ni me mandara tanto, ¿no? O sea, tal vez esa sería una alegría para un alcohólico anónimo, ¿no? Que ya son amadrinados. Los güeyes no obedecen a su padrino, pero a su esposa. Pero así se los traen, cabrones mandilones, ¿no? ¿Qué pinche vergüenza ajena? No digan que van a doble A, les echo humildad. Van a pensar que todos estamos igual de pendejos. No tener el pinche carácter, güey, ¿no? Y no demandar a su vieja ni de someterla, no, de tener los huevos de decir, voy al servicio, hija. No voy a hacerme pendejo, si lo quieres entender y si no, mira. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las esposas ven que nada más te vas a hacer pendejos porque en tu casa no hay cambio de juicios y de actitudes. Pues por eso siempre están chingando al mongol, ¿no? Porque dices, pues no cambias, güey. Yo veo que te sales desde las tres de la tarde que vas al servicio y que no sé qué madre de avanzada te vas desde el viernes, hijo de tu pinche madre, desde el jueves andas yéndote, ¿no? Es desde los jueves. Para las personas que están viendo los videos y no son alcohólicas, pero son esposas de un alcohólico, es desde el jueves. Tu chingadera esa se anda yendo desde los martes, madrina. Va a otro lado. Va a hacerse pendejo el güey. Hoy ya cuarto y quinto está tan avanzado en sus técnicas que ya el mismo viernes tempranito llegan unos antes y ya hacen una avanzada en chinga, ¿no? No se recogen los papeles con mocos de los de primera, güey, y ya hicimos la avanzada, padrino, haciéndose pendejos todo el día. Bueno, en la hacienda que a mí me tocó escribir, un medio inventario que me aventé hace poco. Sí, me salí. Según el padrino este, así era el trabajo, güey. Hoy sé que es un pinche valeverga que abandonó su hacienda y pues yo nací en los tradicionales, compañeros. Llevo 18 años en los tradicionales. Pues yo vi que no había nadie, ya no me aventaban preguntas, ya nadie se desgarraba las vestiduras porque yo llorara y escribiera y todo. ¿Qué hice? Pues no hay nadie y yo vi a los servidores dormidos en cocina y ahí al lado de la fogata y a las 12 de la tarde yo llevaba una pregunta. Dije, no, pues ni modo de despertarlos, güey, soy invitado, ni modo de despertarlos. Me boté a chingar a mi madre, ¿no? Ya después me dijeron que no, que te llueven maldiciones, Sodoma y Gomorra, una plaga de langostas y de las anchas y de su puta madre. Yo dije, bueno, pues si no está el padrino, no hay nadie que me diga nada, ¿qué chingado sigo haciendo aquí? Me boté a chingar a mi madre y ya después me regañaron que no, que así era el trabajo. Casi, casi como el chapulín colorado. Todo estaba fríamente calculado. El pedo era ese, que yo me emputara porque yo pensara que me abandonaron en el trabajo, ¿no? O sea, el padrino no abandonó la hacienda, yo digo que se fue a hacer pendejo esconderse por ahí para que yo me pusiera grave. Es el lugar donde a mí me tocó, compas, yo sé que no es así la doblea, yo sé que no es así cuarto y quinto paso. Yo sé que cuarto y quinto paso es gente disciplinada, yo sé que cuarto y quinto paso es un trabajo serio, güey. Yo sé que cuarto y quinto paso es un trabajo concienzudo, güey, de inicio al final, güey. Yo sé que es un trabajo ardo, güey, donde los soldados, esos guerreros de Dios, que ya hasta se visten como militares, güey, no van a hacerse pendejos, ni van a ver qué encuentran, a ver a quién se cogen, ni cómo fugarse de la pinche realidad de su casa, de su trabajo. No, 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 yo sé que cuarto y quinto paso es un trabajo bien fino y delicado y serio, ¿no? Abandonan todo deseo personal porque saben que van por los que van a escribir. Y bueno, entonces, ¿quién sabe si el tipo de alegría que ofrece Alcohólicos Anónimos le gusta a un alcohólico típico y egocéntrico en extremo? ¿No? Porque un alcohólico típico y egocéntrico y en extremo no se siente atraído por el tipo de alegría que nos ofrece el programa y así su paso 12, que es donde viene este tema. ¿Y cuál es esa alegría? La alegría ajena, vivir para ver alegría ajena, ver cómo por medio de un cabrón egoísta, de un pinche criminal espiritual, de un abandono a hijos, de un golpe a mujeres, de un pinche paria de la sociedad, de un pinche parásito de casa, el día de hoy esté haciendo algo por los demás y que eso lo conmueva al punto de sentir una alegría por la alegría ajena. Esa es la alegría que ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos. No la alegría que siempre estamos buscando en las parejas, en las personas. No el tipo de alegría que siempre estamos buscando en los bienes materiales. No en el tipo de alegría en que ya tengo más que mi hermana, más que mis cuñados, cabrón. No en el tipo de alegría de tratar de ver a que los hijos ya terminaron una carrera y orgullosamente de sí, no así. Casi, casi se limpian el sudor las mamás que dicen ay, ya hice que mis hijos se recibieran de la universidad. No fuiste tú, madrina. Tanta pinche putiza que le metiste a la chingadera esa llamada a tu hijo antes y terminó una escuela, güey. Entonces, el esfuerzo que él hizo, las tareas, el estudio. Es que, no mames, somos bien arrogantes y bien egocéntricos en Alcohólicos Anónimos. Nos queremos poner los títulos que no son de nosotros, son de nuestros hijos. En las pinches bodas acabo de ir unos 15 años. No, yo andaba bien loca. Me sentía la quinceañera. Chinga, mamá, está mi esposa. No me deja mentir. Era una fiesta de noche, no hay sol y soy mamón. Me pongo lentes oscuros, güey. Se me hace más fácil mentir. Yo sé que tú me entiendes. Tú tienes tus técnicas para mentir más cómodamente. Yo me pongo lentes, me pongo gorra, me enmascaro. Tú te pones maquillaje, madrina, ¿no? Y llegué con sombrero negro y toda la gente me volteó a ver. Dije, a huevo, cómo me encanta, güey. Caer en la verga, pero llamar la atención. Cómo me encanta, ¿no? Y sí empiezan a voltear y nada más veo así su cara de... Y es de pinche Julián fracasado, ¿no? Pero me volteé hasta a ver, pendejo. Ya vieron que existo ahí en los 15 años. Y yo aplaudiendo y le decía a mi vieja, aplaude, vieja. Aplaude, por favor. Nos dan de comer doble. Y come bien. No vayas a salir mañana con tus cosas de que te quedaste con hambre, hija. Yo ando ahí buscando a ver quién de los alcohólicos tienen bodas, 15 años, etcétera, güey. No compartimientos, a dónde me inviten, que haya comida, cabrón. Yo ahí aplaudiendo y que la quinceañera y... ¿Cómo se llama la culera? Ah, Renata, Renata, Renata. Al lugar que fueras, haz lo que vieres. O sea, en los 15 años te sientes la quinceañera. En la boda, ¿no? La novia. En el funeral, el muerto. O sea, siempre buscando... Respuestas, contentamientos, estabilidad, tranquilidad, felicidad, alegría. En la alegría que otras personas piensas que tienen. ¿Te ha pasado, compa? Y estoy seguro que te ha pasado, porque me ha pasado. Y a la fecha sigo apadrinando cabrones que me dicen, padrino, fíjate que yo tengo un compañero de trabajo. Es bien briago el hijo de su pinche madre. Se ve que se lleva de poca madre con su esposa. Gana dinero, tiene su buena lana. Tengo un primo que es un pinche valeverga, padrino. A veces se me hace injusto. ¿Cómo hay güeyes? ¿No? ¿Tan vale madre? Ese güey es bien briago, engaña a su esposa. Y yo lo veo que tiene lana, su vieja sigue ahí con él. Le digo, pues vete a beber, hijo. En una de esas horas sí, con lo que ya aprendiste, güey, se te empiecen a dar estas cosas, idiota. ¿No? O sea, ¿qué hay atrás de todo ese maquillaje? ¿Qué hay atrás de todas esas máscaras, güey? De la familia feliz. Pues si la pinche sociedad pone su mejor rostro fuera de las puertas de su casa, nadie sabe qué hay detrás de cada pinche saguán, cabrón. ¿Qué hay detrás de cada puerta? En todos los hogares, en todas las casas. No puede ser mejor que la de un alcohólico anónimo. La diferencia es que esa gente, güey, vive en la pinche ignorancia. Lo diferente a nosotros es que vivimos igual en la mamada, güey, pero con conocimiento de causa, porque hoy sabemos cuando nos estamos pasando de cabrones y de pendejos, ¿no? O sea, somos igual que ellos. Seguimos siendo rateros, nada más que nosotros ya robamos con sentimientos de culpa, güey. Por lo tanto, el pinche orgullo tiene que hacer acto de presencia para justificar los excesos y decir, bueno, pero yo robo porque yo necesito, ¿no? O sea, porque el patrón no paga lo suficiente. Además, mira, bien sencillo. Lo entrego ahí en una pregunta, ya estando en la hacienda, ¿no? Tú ahorita dale, güey. Y lo entregas. Mira, es bien fácil, güey. Vas, lloras, escribes, te apadrinas, lo entregas en la capilla y Dios te perdona, güey. Borrón y cuenta nueva. Entonces, siempre buscando la alegría en donde no está, la alegría de vivir, siempre condicionada por el ego, ¿no? Pensabas que ibas a ser alegre el día que te casaras y tuvieras a tus hijos. Ahora ya quisieras que crecieran, trabajaran y se fueran a chingar a su madre de tu casa, güey. Dice la madrina Lourdes, sí, ya, que se vaya esta mamada. Y su papá dice, también que se vayan los dos una vez. ¿Sí o no? Entonces, el plan era este. Le pongo una fecha de alegría, de felicidad. ¿Cuándo? Cuando me case. ¿Con quién? Con la mujer de mis sueños. O la que te alcanzó, da igual. Ya te casas y tienes al primer bebecín, ¿no? Y te das cuenta que cagan un chingo. No sabes cuánto caga un ser humano hasta que empiezas a comprar pañales, güey. Es cuando empiezas a calcular cómo hace de caca el ser humano. Y son estadísticas que supongo que deben de estar en Google, ¿no? Ya me imagino dos, tres güeyes buscando en Google. ¿Cuántas toneladas de cagada hace un ser humano, no? En toda su vida. Y Google contestándonos, ¿no? A ver, vamos a ver, pues para salir de la duda, ¿no? ¿Cuánta caca hace...? Ok, Google. ¿Cuánta caca hace un ser humano en una vida? Según muy interesante, una persona puede llegar a producir cuatro toneladas de excrementos a lo largo de su vida. ¡Ah, cabrón, sí viene! ¡Hijo de su puta madre! Cuatro toneladas de mierda sin contar la cantidad de mamadas que andamos haciendo, güey, ¿no? Cagada espiritual. Haciendo cagada a los sueños. Haciendo cagada a los hijos. Haciendo cagada a la esposa. Haciendo cagada al esposo. Haciendo cagada a la familia, cabrón, ¿no? Son más de cuatro kilos de toneladas, güey, de cagada que el ser humano, güey. ¿No? Hacemos toda la vida. Entonces dices, bueno, ya tienes al bebé y ya quieres que crezca para dejar de gastar en pañales. Y la pinche leche fórmula es carísima, ¿no? Antes la regalaban en el Seguro Social un botecito así, güey, ¿no? Y tú de poca madre. Nada más gastabas en ir por ella. Cuando el bodoque crece, güey, ya necesita el de dos kilos. Bueno, me dura dos semanas. Sigue creciendo el bodoque. No te dura una semana. Y le dices a la pareja, ¿no? Y qué? Pues tome más a tole, hija. Cerveza. ¿No? Pues sí, para ahorrar un poco de fórmula. No te pases de verga. Estoy gastando mucho leche. Y ya llegaba y le preguntaba al médico, ¿no? Oiga, ¿y este cabrón aquí ahora empieza a comer frijoles y tortilla y arroz, cabrón? Porque es lo que yo trago, güey. Y que su frutita y todo. Bueno, ¿cuándo empieza a hacer la felicidad? Pues ya que crezca un poquito más, ¿no? Y crece un poco más y empieza a hacer un pinche desmadre en la casa y tira las cosas y rompe las cosas y tienes que poner muebles para que el pinche bodoque no se haga un desmadre y se caiga y se dé en la madre ahí en las escaleras y dices, bueno, que crezca un poquitito más en donde ya entienda, güey, ¿no? En donde ya entienda que no debe de agarrar, que no se tiene que trepar y todo. Y ya crece un poco más y empiezan las pinches escuelas y los gastos y su puta madre y postergas tu felicidad otros 15 años, güey. Bueno, si la mamada esa no empieza a reprobar en la escuela, dices, unos 15 años, güey, en lo que termina la universidad, ¿no? Y ya termina la universidad y el güey se la pasa rascándose los huevos en tu casa y lo sigues manteniendo y dices, ¿qué? ¿a qué hora? Pues no, que abogado, que la chingada. Digo, ya, ya, ya. ¿Qué se ha chingado a su madre? No. Entonces, postergas tu felicidad para cuando el güey se case, haga familia, te dé nietos y todo. Terminas recibiéndolo a él o a ella en su casa con su marido o con su esposa. Te terminan haciendo responsable de sus hijos, güey. Tienes que seguir ahora manteniendo ya no solo a tu hijo, sino a su, a la nuera, al yerno, a los nietos, güey. Tienes que trabajar, limpiarles, lavarles y todo, güey. Entonces, empiezas a postergar y a postergar y a postergar y a postergar la pinche alegría hasta que te estás muriendo, ¿no? El ser humano no sabe ser alegre, no sabe ser feliz, no sabe ser libre. Viene en el noveno capítulo, compañeros. Estamos seguros que quiere, que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. Eso es lo que quiere Dios. El individuo no quiere ser feliz, no quiere ser alegre, no quiere ser libre. Nosotros somos libres, nosotros somos alegres, nosotros somos felices, pero lamentablemente todos nosotros sabemos que somos estas cosas hasta que las empezamos a perder. Tienes una buena pareja y la estás chingue, 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 abrumándola de exigencias, abrumándola de exigencias, exigencias irrazonables, que no existe un ser humano que pueda complacer como el de nunca me vayas a ser infiel. Es una exigencia. No hay un pinche mamífero, güey, que sea fiel más que los pingüinos y yo. Uy, que la verga. No me creen, esposa. Pues es una exigencia. Es una exigencia decirle a un ser humano no te vayas porque las personas se van, Dios las hizo seres humanos libres. Esa es una pinche exigencia, no te vayas. Otra exigencia es decirle amame. Otra exigencia es decirle quiéreme, cuídame, no te vayas, protégeme. No me vayas a dejar nunca. Sin ti muero. Oye, esa mamada. Y cuando los veo que terminan sus relaciones y fuman un chingo, digo, este pendejo se la está tomando muy en serio. Sí se quiere morir por no tener una pareja. Y toda esta situación es por el ego, compañeros. Porque el ego siempre espera las cosas de fuera. todo lo que Michael necesita el día de hoy por medio de su ego lo poseen ustedes, compañeros. Lo poseen las personas, lo poseen los jefes, lo poseen la familia, lo poseen la pareja, lo poseen los hijos, lo poseen los amigos. Todo lo que Michael quiere, todo lo que Michael desea en felicidad, alegría y libertad se encuentra en las demás personas. Si quiero sentirme cómodo conmigo mismo necesito que me lo digan las personas. ¿Cómo me veo? Y vas y le preguntas a tu esposo y el esposo lo metes en un dilema. Si le dices ¿te ves bien? Te la van a hacer de apedo, güey. Si le dices como que ese no te queda hasta una putiza te andan metiendo, güey. Y va a terminar diciéndote ya no quiero ir, no tengo nada que me quede. De los pinches 300 vestidos que tienes ¿no te quedan ni madres? No. Y es que aparte no combina con los zapatos. O sea, no es capaz las damas, las damas tienen que tener a huevo siempre un equipo de consejería para ver si agarran ese güey de novio. ¿No? Para ver si se compran ese vestido. Para saber si se cortan el cabello, si se pintan las uñas hasta si se echan un pedo. Todo lo tienen que consultar las damas. ¿Cómo ves este vestido, mana? Y luego rodeada de pura culera envidiosa. Te van a decir que te ves mal. Entonces, las damas arman todo un equipo de consejería de moda. ¿Cómo ves? Es que me quería ir ahí al aniversario del grupo vestida así. No, mana. Ya ves que no te queda eso. Te ves de culera. Te lo digo porque soy tu amiga. Claro. Ay, ¿cómo ves? El padrino me está invitando a salir. ¿Qué hago, mana? Si no va con la madrina. No le pregunta a la madrina. La madrina le va a decir que no. Entonces, va con la pinche cómplice la que también ya lleva varios muertitos. Y le va a decir Ay, mana. ¿Cómo ves? Es que ahí sí está bien guapo pero ya viste, ¿no? Ya escuchaste sus historiales. Es un hijo de su puta madre y las golpea pero, ¿qué crees? Ese es mi mero mole. Ya ves que soy costal de vergazos, amiga. Me excita que me ahorquen los hijos de su pinche... Ay, no, a mí los trabajadores. No, no, no. Ay, qué pinche hueva. ¿Cómo ves? ¿Le digo sí o no? Pues no, amiga. Yo digo que ese güey no te conviene. Ven, ¿no? Ay, pero ¿no lo has escuchado gritar resentimientos en quinta? Ay, no mames. ¿O cómo ves a un alabancero? ¿Ah? Digo, no es Luis Miguel pero ya ves que sí le echa ganas, ¿no? El padre nuestro le sale de poca madre. Lo toca... Guau. Nunca había escuchado un padre nuestro así. Y si le dicen que no va a ir con otra. Y si le dicen que no va a ir con otra. Arma su equipo de consejería. Los caballeros igual. ¿Cómo ves, güey? Es que me están ofreciendo trabajo ahí. No sé si entrarle... No sé si trabajar o no, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, güey. Yo digo que lo que caiga es bueno, ¿no? No, pero ya ves que luego el servicio no te deja servir y todo, ¿no? O sea, las personas siempre tenemos que estar buscando, compañeros, la aprobación de las demás personas. El amor propio lo tenemos que buscar en otras personas. La alegría en lo que nos puedan ofrecer los bienes materiales en lo que nos puedan ofrecer las personas. Cuando estas personas huyen o se van, quedamos solos y atemorizados para crecer o desintegrarnos, dice nuestra literatura. Pero una persona que no sabe depender ni ser su propio proveedor de estímago siempre va a estar recurriendo a los demás para poderse tener en estímago. Sí. Ese es el ego. ¿Cuántas personas existen en el mundo? ¿Más de siete millones? ¿Setecientos millones? Él necesita de esos setecientos millones porque con cualquiera de ellos que le hiciera un desaire, él empezaría a sufrir, güey. Yo voy a hacer lo que ustedes digan que soy. ¿Sí? ¿No se ha escuchado? La devuelve. Vuelve, por favor, como sea, como quieras, que a nadie le importa. Aunque te hayan parchado todos los del grupo, para mí es igual. No me importa lo que sea, no me importa. Si has cambiado, no me importa. Si eres otra, no me importa. Vuelve, te lo ruego porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado. Ten piedad de mí devaluado. Soy lo que quieras, pero no te vayas. ¿Quieres que deje a mis amistades? Las dejo. ¿Quieres que deje de ir a las reuniones familiares, que me aleje de mis propias hermanas, de mis primos? Me alejo. ¿Qué quieres, pero no te vayas? ¿Quieres andar con otra persona? Dale, pero no me dejes. Solo no me dejes. Mira nada más que nadie se entere, por favor. Que esto quede entre nosotros, pero que ya sea la última vez. Te lo juro que es la última vez que así has dicho las últimas 20. ¿Somos capaces de borrarnos a nosotros mismos, compañeros? ¿No? De desconcebirnos a nosotros mismos solo por agradarle a los demás. Queremos tratar de concebir a Dios y no concebimos ni siquiera el amor hacia nosotros mismos. Pero tiene su lógica y tiene su razón de ser. Nosotros somos seres sumamente dependientes por las fracturas que hay en nuestros instintos y sobre todo en el instinto emocional, compañeros. Y eso nos hace buscar ese amor que no tenemos por nosotros en las demás personas. Y cuando no logramos satisfacernos con nuestro propio amor, que es muy poco, empezamos a buscar proveedores de amor en las personas, en los amigos. Hay amistades muy abyectas también, güey. Muy, muy, muy abyectas, güey. Mi hermana tiene una amiga que no es tan abyecta con sus parejas como lo es con mi propia hermana, güey. Siempre buscando la aprobación de ella, güey. Para vestir, para salir, para comprar, güey. De todo. Cuando encontramos a uno de estos proveedores, es difícil que nosotros querramos dejarlos ir de nuestro lado, compañeros. Porque esa alegría que buscamos en la vida, güey, nos la está dando esta persona. Porque los riesgos del fracaso parece ser que se han reducido. ¿Qué tipo de riesgo? Pues que estás gordita, pero él te acepta así, güey. ¿No? Y en tu mente piensas que por tu cuerpo no va a haber alguien que te quiera como te quiere él. Lo mismo le pasa a los caballeros, ¿no? ¿Quién me va a aceptar con esta pobreza? ¿Quién me va a aceptar en estas condiciones? Ella ya lo está haciendo, güey. Entonces, nos sujetamos de manera muy fuerte de estas personas y las empezamos a convertir en nuestros proveedores. Entonces, nosotros empezamos a crear todo un plan, así como dice el quinto capítulo, ¿no? Un actor que va a empezar a querer dirigir a los demás actores conforme a sus exigencias, güey, para tratar de sacar lo mejor que sea lo posible del espectáculo. Entonces, lo que va a hacer es crearle necesidades a las personas que están a su lado. Se vuelve un amigo adulador todo el tiempo, güey. Un amigo con el que tú te vas a sentir cómodo todo el tiempo. Es un pinche camaleón social. Si quieres hablar de fútbol, aunque no le guste de fútbol, se va a prestar a la plática, no quiere estar solo y quiere agradarte, cabrón. Si quieres hablar de política, no sabe ni madres la bruma hablar de política, pero va a empezar a hablar de política, güey, porque quiere que le creas una necesidad. Qué buen amigo es este cabrón. Lo mismo a nivel pareja. Te va a tratar de llenar de complacencias para que digas quién me va a dar lo que este güey me da. Te da todo lo que puede y está en sus manos. Se va a endeudar por ti para regalarte, para darte regalos, comprarte ropa. Aguas con ese cabrón que a la semana ya te está dando demasiados regalos materiales, madrina. Te vas a deslumbrar por tu pinche avaricia, pero ese güey va que corre para abyecto. Hay cabrones que llevan uno o dos días de relación con una persona, todavía no saben ni qué pedo va a pasar y ya los ponen en fotos de WhatsApp, ya los ponen de protectores de pantalla, es tanto a su pinche necesidad, es tanto su vacío, cabrón, de decir, miren, ya no estoy solo. De su ansiedad de prestigio, ¿de qué prestigio? No, prestigio no solamente son esos pinches oradores, youtuberos, pedorros de AA. El prestigio también viene de que la gente vea que no soy el pinche solo que siempre he sido, güey, que ya tengo pareja, que no estoy solo, que no soy un abandonado, güey, ya ven todas las cosas que les conté que si era mujeriego, ya ven, miren, ya la puse hasta de protector de pantalla y dices, cálmate, güey, llevas tres días con ella, cabrón. En tres días ya le dedicó más de 100 canciones, güey, de los temerarios, de los buquis, de bronco, cabrón. Ya hasta le dice, mira, cuando terminemos te voy a dedicar estas también. O sea, ya tiene un pinche proyecto de poca madre, güey, para esa persona, güey, la va a llenar de atenciones, la va a llenar de necesidades para que esta persona piense, no me voy a encontrar alguien como él y así el plan de ser feliz con una pareja se pueda cumplir. No puede fallar esta fórmula. Soy muy cariñoso, soy muy romántico, soy muy detallista. Veinte veces al día le digo cuánto la quiero y cuánto la amo, más otras veinte en la noche. Quiero que mi amor lo primero que despierte, que al despertar lo primero que encuentre es un mensaje mío en donde diga cuánto la quiero. Chiquita, hermosa, preciosa, bombón, estrellita, luna hermosa. Ten un excelente y un maravilloso día. Recuerda que tienes aquí alguien que te ama, un fiel servidor que te ama con todas las fuerzas de su corazón. No olvides que te amo con todo mi amor, ¿no? Todos sabemos, güey, que este güey lo que quiere en su pinche perverso plan es que si un güey le pide las nalgas a mediodía, ella recuerde que alguien le mandó un mensaje diciéndole cuánto la ama y que no la vaya a cagar para que no lo vaya a perder, güey. ¿No? Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Empezamos a hacer sabotajes, desacreditar personas. Oye, es que ese amigo tuyo así como que me suena así como algo raro, cabrón. Podemos hasta injuriar, güey, cosas sobre de esas personas con tal de alejarlas de nuestro protector, güey. No queremos compartir cariño ni seguridad con otras personas detrás de mi protector. Entonces empieza un pinche asedio muy culero, güey, de celos, ¿no? Una sobreprotección. No quieres que se le aleje nadie. No quieres que nadie la malaconseje, que lo malaconseje, güey. No vayas a perder tu proveedor. Pues ya te aceptó sin nalgas, sin chichis, con pito chico, gordo, flaco, pobre, con dinero, sin dinero, pendejo, borracho, ya te aceptó con hijos. No voy a correr el riesgo, güey, de que se vaya de mi lado. Entonces le voy a llenar de atenciones, ¿no? Voy a ser muy cariñoso, voy a ser muy romántico. ¿Cómo puede fallar algo así, compañeros? Si lo único que estoy haciendo es darle atenciones, darle cariño, darle amor. Si quiere un pinche vestido, se lo compro. Si quiere un pantalón, se lo compro. Si necesita dinero, se lo doy. ¿Cómo puede fallar eso? ¿Cómo puede fallar eso si ya le dediqué más de 100 canciones de las más románticas de Belanova, de esta, ¿cómo se llama? Carla Morrison, ¿no? Ya le regaló, te regalo mis piernas, te regalo mis chichis, mi todo, le regala la pendeja, ¿no? Escucha sus canciones, pinche gordita devaluada, no se ama. ¿Cómo se ve que una mamada de cabrón le dio bien en su puta madre? Pero por lo menos ella hizo dinero, hija. Por lo menos con la miseria se volvió famosa. Y aún así las personas quieren huir de nosotros, somos demasiado abyectos, güey. No da resultado eso como que de darles demasiadas atenciones y crearle necesidad a las personas, güey, para que no se vayan de nuestro lado. Los caballeros ¿cómo somos? Siempre comprando amistad y compañía, güey. Éramos capaces de pagar pedas completas, güey, para no beber solos, para que dijeran que es a toda madre. No, el Michael es bien chido, güey, ese carnal es bien buen aún. Si trae semocha, si lleva te trae, etcétera, y su puta madre, le dicen a toda madre. O sea, pinche necesidad de aceptación de ustedes. Yo soy lo que logro obtener de ustedes, compañeros. ¿Y qué quiero de ustedes? Que se diga que soy buena persona, que no soy pendejo. ¿Qué quiero de ustedes? Yo quiero de ustedes prestigio, güey, así que me voy a esforzar vementemente para agradarle a cada uno de ustedes, güey, así persona por persona me voy a esforzar un pinche esfuerzo titánico de saber qué es lo que te gusta a ti, güey, para poder ser una persona que yo te agrade y hables bien de mí, cabrón, ¿no? Voy a hacer lo que ustedes quieran, güey, nada más quiero que me acepten a cambio. Solo que a cambio quiero que se digan cosas distintas de las que se me decían de niño. El hijo del borracho. Esos títulos no me gustaron. Los pobres, los piojosos, los jodidos, ¿no? Los de la vecindad. Que se diga algo distinto de mí, compañeros, el día de hoy, padrino, como los que mandan imprimir sus playeras, sus camisas, pero que diga padrino, ¿no? Vergüenza te debería de dar. Trata de conseguir una que diga gerente fulano de tal cabrón. En serio, es tanta vez a un güey roto cuando ves que quieren poner el título de padrino aquí. Está tan roto el cabrón, güey. No se acepta allá afuera, no le gusta su oficio de carpintero, de albañil, de taxista, de herrero, güey, pero aquí es padrino y aquí padrino tiene cierto estatus, es una autoridad, es un jerarca, es un antiguo, es quien dice, este, velaba los baños, no es el que dice coordínate la junta, no, o sea, ese es un padrino, ese es un padrino, tiene un estatus. Afuera, afuera él no, no, se avergüenza de lo que es afuera, nunca se aceptó, güey, y desde ahí los ves bien pinches rotos cuando quieren el título, güey, ¿no? Soy al avancero y afuera, pues vale verga, pero aquí soy al avancero, soy el reventador de quinta, soy el dueño del grupo, es tanta la pinche necesidad, es tanta la exigencia del instinto, es tanta la necesidad, güey, de ser aceptado, que empezamos a hacer todo lo que ustedes quieran, y cuando las cosas van perdiendo rumbo empezamos a entrar en la pinche tiranía y vamos a descender más en estos peldaños de necesidad, de la búsqueda de lo que creemos que es la alegría y la felicidad y vamos ahora a descender en tratar de darles lástima, es que no me comprenden, no saben cuánto sufro yo en el servicio, compas, diario ando en todos lados, diario tribunas, la gente es abrumadora, todavía servicio en tres potencias, ¿no? Pero es una pinche forma fariseaca de fariseísmo, pues, no supe decir la palabra, de fariseísmo, güey, de seguir tratando de tener el control, digo, si ya te creen necesidades y aún así te quieres ir de mi lado, si ya les di lo que más que pude, güey, y aún así no me aceptan, güey, pues ahora con lástima y eso como les reencanta a las madrinas, les fascina a las mamás, era así, cuando, como no sabes educar hijos, ¿qué es lo que hacen las mujeres? yo lo veo, compas, yo recuerdo a mi propia madre, como no saben educar hijos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a llenar desde temprana edad de culpa a los hijos y hacen como que lloran, padrino, y a la fecha hacen como que lloran, güey, ¿nunca las has visto? Son perversas las culeras hacen esto, no me quieres, sí te quiero, mami, no, no me obedeces, fíjate la pinche perversidad, enlozar al niño para que te obedezca, güey, por eso tu mamada esa anda de anexo en anexo, porque siempre lo enlozan, es neta, güey, y es que es neta, cabrón, ¿no? Por la pinche incapacidad, güey, de poder educar a los hijos y quieres que te obedezcan, digo, no es su culpa, pues estamos en México, cabrón, ¿qué quisieras? Y agárrate de esta, Melchor Ocampo, Zumpango, Cuautitlán, Tultepec, Tultitlán, pues estamos más jodidos, ¿verdad? Todavía los que estamos en Cuautitlán, Iscali, como que nos salvamos un poco. Es que no me quieres, no me obedeces, y hace sentir culpable al niño, güey, porque si algo ama al niño es a su mamita, güey, y él empieza a decir, chale, vale, verga, y ahí se sentir mal a mi mamá, él lo entiende así, güey, él lo entiende así, el pedo es que ya se dio cuenta esta mujer que es lo único que le funciona para que el niño haga las cosas, no tiene otra técnica, va a desarrollar esta, y le sigue funcionando a los 50, 60 años, y ahí corre su hijo, su bebé, ¿no? Una mamada de 30 años de edad, ¿estás bien, mamita? ¿estás bien? Ahorita se me... Ni en rescatando al soldado Ryan cuando tienen las tripas de fuera, güey, nada, hija, estoy bien, estoy bien, ahorita se me pasa, y como ya hizo una mamada culpógena llamado hijo, güey, ¿no? Le sigue funcionando, no, ve, ve, ve a donde tengas, ve a tu servicio, hijo, corre, vete a tu hacienda, vete a tu hacienda, no, no hay pedo, no, ¿cómo crees, padrino, padrino, discúlpame, no puedo ir, es que, ¿qué crees que mi mamá se está sintiendo mal? Y la señora, ¿sí vieron la de doña, ¿cómo se llama? Doña Lucha, ¿sí es doña Lucha? Cuando el pinche albertano ya quiere casarse con la María de todos los ángeles, y que la señora dice técnica de hacerte la sufrida y dice hasta se desmaya, ¿no? Y el albertano no sé de dónde saca huevos y le dice, pues una sí, me voy a casar y yo amo a María de todos los ángeles, jefa. Ya, jefa. Y se conmisera, y se conmisera la señora hasta que este güey manda la verga a la María de todos los ángeles y la señora tiene la técnica y tiene el pinche control por medio de la autocompasión, de dar lástima. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí o no? Ahorita llora porque lloran, güey. Y es así. Cierra tus ojos, no los abras. Y ya estás pensando ahí en la cadena. Ahorita empiezo a llorar. Ya cuando llegamos a la segunda parte, en el de, ¿no? Y ahí lloras y te haces el que te vas a desmayar y la chingada, ¿no? Crear sentimentalismo, güey. Todo del ego. Y todavía se desciende más, todavía mucho más, más culero, solo por obtener lo que queremos de las demás personas, compañeros. Y empezamos a tiranizar, dice el quinto capítulo. Ahora nos vamos al otro extremo. La tiranía, la exigencia, güey. ¿No? Dice el quinto capítulo. En esta ocasión, dice, el espectáculo no le da resultado, por lo que lo va a intentar otra vez controlar a los demás. Solo que en esta ocasión va a ser más exigente o condescendiente según sea el caso. Si ya fuiste exigente, ahora vas a tratar por el medio de la condescendencia. Por eso hay mucho pendejo en Alcohólicos Anónimos Sin Huevos, güey, que por con tal de que no se le vaya a la pareja, empieza a aceptar pendejada y media. Andas con una pinche borracha, ya te sanchó un chingo de veces, eres su bien pendejo, trae a los niños mal bañados, mal vestidos, el cabrón es huevón, es un pinche parásito, pero por no quedarte sola, le aceptas todas sus mamadas y eres capaz de mantenerlo al hijo de su puta madre. Según sea el caso, según sea tu caso, ¿verdad? El pedo es que no se vaya y el pedo es volverlo mi proveedor, ¿no? Volverlo mi proveedor de emociones, sí, porque ¿quién me va a querer con dos hijos? Porque el hijo de su puta madre ya te dijo, pinche gorda, que a ver quién te recibe con tantos hijos, culera, ¿no? No te la hagas a pedo, madrina, en doble hay mucho pendejo así. Tienen a sus hijos abandonados, pero se hacen responsables de los otros, ¿no? Entonces, ya te llenó de miedos tu tirano, ya te llenó de miedos tu tirana, güey, ya te dijo, a ver qué pendeja te encuentras que te aguante todas tus mamadas y como tú eres huevón, dices, esta pendeja me mantiene, güey, y vivo en casa de sus papás, mis papás no me van a recibir y mi ex va a ver que ya me separé otra vez y mi ex se le está yendo de poca madre y me voy a ver bien pendejo si me ve que ya me volví a separar, ¿no? y ahí las escuchas decir cada mamada mi felicidad a cambio de la de mis hijos pero a los hijos los trae vuelto, verga, putazo y putazo y putazo, ¿no? No, 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 es que en el nombre del amor se dice cada mamada a los hijos, te pego por tu bien, no, no le pegas por su bien porque eres una pinche vieja loca neurótica que no sabes educar niños, pinche vieja idiota, es que una nalgada a tiempo padrino, a ti te han rajado toda tu puta madre toda la vida la chingadera esa de tu marido y sigues siendo pendeja, ¿no? ¿quién te dijo que vergueara a los chamacos, güey? Los educa, Carl Jung, Sidmon Floyd, ¿no? Eric Fromm, ¿dónde verga leíste eso? Bueno, es que yo alguna vez ahí en el telenovelas vi que, ahí está la mamada, te quejas que no sabes educar a tus hijos, te quejas que no te obedece tu hijo, pero jamás se te ha ocurrido, ¿no? Que ya en Google ya ni siquiera tienes que leer, ok, Google, ¿cómo puedo educar a mi hijo? Esta información procede de psicología y mente. Enséñala a tolerar la frustración en la vida, no todo es de color de rosa, reconoce la perspectiva de tu hijo y empatiza con él. Padrino, ¿qué pasa, hija? ¿Qué es empatizar? Es la que preguntó, la que no empatizar, pues darle una pinche empatiza al hijo de su pinche madre, una putiza, eso ha de ser, seguro, eso ha de ser, darle una vergüenza, sí lo leí, padrino, y una nalgada a tiempo educa a un chamaco, ¿no? De nada más, güey. Digo, en los tiempos de Sara García, de Pedro Infante, te la creo, ¿no? Ya ves este señor que él hace del papá de Pedro Infante, le da unas putiz, la oveja perdida, ¿no? Unas putizas y aquel güey, sí, sí, soy mártir, soy mártir, papá, pégame, pégame. No mames, ya no estamos en esos tiempos, ya nos vemos muy pendejos haciendo eso, compañeros. Eso es regresar a la época de las cavernas. Oye, ya hubo una persona hace 21 siglos, güey, que vino a decir que era con amor y nosotros seguimos con pinches técnicas de intolerancia, güey, de golpes, de maltrato, güey, de lastimar. No estoy teorizando, güey, jamás le he puesto una mano encima a mis hijos, güey. Desde que escuché una vez, güey, que decían los golpes no educan a nadie, se lo leía a... Se lo leía a un psicólogo, creo que fue un argentino este. Ay, ¿cómo se llama este señor? Habla mucho de dependencias. Un... No, ese es uno. Ya se me olvidó. Ese cabrón. Chingada madre. Ahorita me acuerdo. Se me olvidó. Es italo-argentino el cabrón. Bueno, mi padre, en su ignorancia, compañeros, fue muy severo en lo que él creía que era educación. Severo, ¿eh? No mamadas. No fue el cinturonazo y el manazo. O sea, apuñetazo, te pateaba en el piso, güey, o sea, mamada y media. Y aparte, me gritaba, ¿no? Tenía mucha neurosis, mi padre. Mucha, mucha neurosis. Me gritaba, ahora sí ves al diablo, hijo de tu puta madre, ¿verdad? A ver, siga de verguero, a ver, siga de desmadroso. ¿Qué vas a hacer mañana en la escuela, hijo de tu puta madre? ¿Qué vas a hacer? Le voy a echar ganas, papito. Vas a poner atención en el salón, hijo de tu puta madre. Y unos pinches patadones, compas. Lo di con toda mi alma. Y en Alcohólicos Anónimos encontré el perdón al entender su historia que su papá desde los 6, 7 años lo mandaba a vender gelatinas y a bulear zapatos, güey. Que él quería estudiar y lo dejó hasta la secundaria y le dijo, no, güey, tú nada más vas a la escuela a hacerte pendejo. La escuela es para aprender a leer y escribir, para que no te hagan pendejo. Entonces, yo de niño, cuando escuchaba testimonios de otros niños, cuando me veían los cables marcados, el pómulo hinchado, y así, ¿qué te pasó, güey? Y me pegó mi papá, güey, ¿por qué? Pues porque desobedecí, porque no pongo atención en la escuela, o sea, te crees merecedor como hijo, ¿no? Pues tiene lógica, pues no hice bien las cosas, me dieron una putiza, me la gané, güey, ¿no? Y este, y me decían, y me tocaban, ay, güey, no mames, pero ¿con qué te pegó? Pues con el puño, güey, le agarré el cinturón, se emputó y me tiró el pinche puñetazo, ¿no? No, no mames, le digo, ¿qué y a ti qué? ¿Cómo te pegan o con qué te pegan y empiezas a contarlas, ¿no? Así, las experiencias, la muta experiencia, no, pues a mí con la chacra, un pinche jalón de greñas, había niños que decían que jamás los habían golpeado, güey, a mí cómo me sorprendía, güey, cuando escuché de Memo, güey, un niño que vivió sin, que creció sin papá, güey, solo con su mamá, ¿no? Un cabrón que siempre trajo los mejores zapatos, que cuando salían los, 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 los primeros, este, Jordan, los primeros, Nike, ese güey los traía de válvula, los rojitos, no, unas chingonerías, ¿no? Y este, y en aquel tiempo los Panam no eran baratos, ahorita son caras esas mamadas de los Panam y están reculeros, ¿no? Y este, y a mí me sorprendió escuchar un testimonio de un niño que decía que no le pegaban, se me hacía increíble saber que había un niño, güey, que no le pegaban sus papás, güey, bueno, el papá no estaba, la mamá no le pegaba, cabrón. Entonces, conforme va pasando esto, porque esta situación de los golpes de mi padre, no creas que fue un día, dos días, tres ocasiones, o sea, fue durante muchos años, fue así en la escuela como fue en los deportes, güey, o sea, en los deportes mi padre, güey, si veía que yo en una, estaba muy acomplejado, tenía mucho miedo de mi padre y siempre traté de encontrar su aprobación en lo que él hacía. Los deportes, él los escogió, el box, el karate y el fútbol, él los escogió, jamás me preguntó si qué me gustaría hacer, ¿no? Yo quería, este, no sé, así un vestido y perdón. Simón, tu hijo, el gran varón. Entonces, este, si él veía que no le entraba con huevos a una jugada, quiero decirte que yo tenía la edad de mi hijo de nueve años aproximadamente, calculo las edades porque gracias a mi inventario puedo hoy saber las edades que sucedieron estas cosas. Si él veía que yo no le entraba a una jugada así, agarraba piedras al lado del campo, veíamos en la Progreso Nacional y hay campos ahí en lo largo del río, agarraba piedras y ya nada más sentía yo el chingadazo y volteaba y mi papá, ¡con huevos, cabrón! ¡Con huevos! ¡No seas puto! No era un pinche pánico, compás, si empezaba yo a tener más miedo en el campo de fútbol, siempre entrando con miedo en las jugadas, trataba de brincar, no me atrevía, güey, o sea, en el pinche box, güey, o sea, cerraba los ojos y de a nadador, ¿no? Así. Del pinche pánico que tenía. Mi padre en su educación creyó que estaba haciendo a un hijo fuerte, güey, y solo me estaba llenando de miedos y de complejos. Hasta los años entendí que lo único que estaba haciendo mi padre conmigo era darme el amor para el que él estaba capacitado de dar. Él no quería, güey, que viviera lo que yo había vivido como él, que llegó siendo un campesino del estado de Jalisco, güey, y que acá le pusieron de apodo el chundo, un apodo que jamás le gustó, güey, y ahí en el barrio le decían el chundo, el paisa, el indio, güey. Dice que a la escuela mi abuelo les compraba a él y a sus hermanas botas de plástico para que le duraran más, es la idea que tenía esa gente, güey, pero como esas eran de otro color, dice que las pintaba y que cuando llovía se despintaban, güey, y esa mamada yo la he escuchado en otros lados, decían mis tías, no, si era verdad, si era verdad, esas historias no son fábulas, no éramos los únicos, y se lo agarraban de maje, entonces cuando le decían chundo, él pues empezaba a llorar y se les iba a los niños, pues imagínate ahí en el barrio ya habían mañosos, güey, le daban unas putizas, entonces él solito va y en aquel tiempo Julio Guerrero, un exboxeador profesional, vivía en Contraesquina de donde él vivía y le pidió chance de que si le enseñaba a pelear y mi padre se volvió una persona por naturaleza muy violenta, compañeros, y todo ese pinche miedo y frustración desde luego que lo descargaba conmigo y entiendo por qué era así mi padre conmigo, mi padre falleció el año pasado, compañeros, y tardé muchos años en entender que todo lo que mi padre hacía conmigo nada más eran actos de amor, puro pinche acto de amor, él no quería, güey, que me agarrara de pendejo nadie, no quería que fuera el barquito de nadie, compañeros, él se tuvo que subir a manejar un camión de mi abuelo a los 17 años de edad, cabrón, él quería ser piloto aviador y hoy cuando viajo en avión, cómo pienso en él y le digo, tú querías volar una de estas mamadas, güey, me enseñó mi padre en vida sus calificaciones, era un niño de buen promedio, compás, la secundaria con nueve, güey, o sea, es un cabrón que quiso hacer cosas y mi abuelo siempre lo estuvo chingue, 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 hasta que dejó la escuela y se subió un pinche puto maldito camión del cual él regresaba frustrado y veía mis putas calificaciones, se desesperaba, güey, y me decía, pon atención en la escuela, cabrón, no quiero que termines en un puto camión, Michael, estar aguantando a cada hijo de su puta madre que tengo de frente, cabrón, de jefe, termino una pinche escuela para que seas alguien en la vida, hijo, explotaba en ira, explotaba en neurosis, se quitaba el cinturón, me empezaba a pegar y era el pinche ardor de los cinturonazos que yo se lo agarraba con ambas manos y le empezaba a suplicar, ya papito, no me pegues, por favor, ya voy a poner atención, ya le voy a echar, suelta el cinturón, que sueltes el cinturón, hijo de tu pinche madre, suéltalo, y yo veía, compas, yo podía percibir cómo me pegaba, cabrón, así está el esfuerzo, güey, para que saliera Machín el vergazo, pues obviamente que me fui resintiendo con él y le rogaba a Dios que lo matara en su puto camión, tarde comprendí que lo único que haría al viejo, güey, era que me ahorrara todo lo que él había sufrido y solo que no supo hacerlo, no entendió, no sabía, era campesino, cabrón, pero esos pinches tiempos ya se acabaron, estamos en doble A, aquí ya se te enseñó que es con amor y siguen vergueando a los niños, pinches locas, neuróticas, hijas de su puta madre, ¿por qué se atreven a decir que ven a Dios en los ojos de su hijo? Entiende una cosa, no le pegas porque lo eduques, eres una pinche bestia, no sabes educar, ya viste mi herida del alma y estoy regalando la experiencia, pero jamás he puesto un dedo en mis hijos y no significa que los estoy educando, güey, porque este cabrón qué trabajo me cuesta que me obedezca, pero ¿qué crees? otra cosa que aprendí en Alcohólicos Anónimos, mi papá no me reparó del daño que me hizo, ¿quién lo hizo? yo me tuve que aprender a reparar de las heridas de mi padre, güey, a través del perdón y del cambio de juicios y de actitudes, mi hijo va a tener que aprender a sanarse el solo, güey, de todos los errores que estoy cometiendo, un dedo no le he puesto encima, pero el mayor a la fecha me reclama los abandonos, güey, y yo ya en doble A, ni pedo, güey, van a tener que aprender a sanarse de las heridas que yo les he causado, este cabrón no me obedece, es un pedo, güey, pero jamás le he puesto una mano encima, ¿por qué? porque cuando escuché a ese niño llamado Memo, güey, en la escuela que dijo que jamás le pegaban, güey, juré que yo jamás iba a golpear a mis hijos, güey, pero no te creas, güey, con el mayor fue con el que más trabajo me costó, el día de hoy para mí es un hábito, el día de hoy yo estoy consciente, estoy seguro, ya no hay, ya no es que le tenga que practicar el programa para no hacerlo, el día de hoy en mi mente ya está bien claro y consciente que no es de un vergazo, o sea, ni por la cabeza me pasa que le tengo que dar un vergazo a mi hijo, güey, pero con el grande sí me quedé así con las manos, güey, así de a punto de darle el pinche putazo y decía, lastímalo hijo de tu pinche madre, atrévete a romperlo, puto, le quieres pegar porque estás frustrado, no sabes cómo educar hasta el niño y me quedaba así, güey, y fue de su puta madre, me llegué a cachetear solo, güey, para sacar el pinche así la ira, güey, no lo rompas, Michael, no lo vayas a romper, cabrón, venimos muy rotos, muy rotos, muy rotos, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Pues que esas situaciones nos llevan a tratar de encontrar protectores y empezamos a aceptar cosas, güey, que para la lógica de la ciencia médica o de la psicología, güey, no deberíamos de permitir como que un cabrón te golpee, compañera, sin embargo, has aceptado unas buenas putizas, güey, de un pasado de verga, ¿por qué? No porque seas pendeja como te dice tu madrina, ah, porque hay aquí unas pinches fracturas en tu mente, güey, que te han permitido, güey, dejar que un hijo de su puta madre cobarde, esas pinches niñas que tienen pene, güey, pinche todo puto golpea mujeres, no eres verga, compa, eres un pinche putote que golpeas mujeres, güey, a ver, pégale a él que está grandote, güey, sí, no voy a decir, a ver, pégame a mí, ahorita se para un güey y me da en mi puta, a ver, te invito que si tan verga eres golpeando mujeres, a ver, pégale a él, güey, a ver, pégale a mi amigo Mar, tienes 162, 162 mil amigos en Facebook, güey, pero siempre lo veo solo, como el meme, del güey que está en el velorio, dice, no entiendo, tiene 5 mil amigos en Facebook y nada más hay tres personas, si es que nadie lo conoce, no pone la foto original el güey, pone un paisaje, pone un guinipú, que andará escondiendo, bueno, ya se me olvidó, pero espérame, ahorita, 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 ah, ya, fíjate, así, con casos prácticos, de las compañeras, de las damas que están esta noche, ¿quién es de las que menos tiempo tienen en el programa? Oiga, te ves muy joven, dile tú, no, yo no, ¿quién? ¿alguna de ustedes? La mujer más joven en el programa, no joven de edad, la mujer más joven en el programa, ¿ya todos nacieron con programa? ¿alguna? ¿alguna? ¿alguien? ¿no te voy a exhibir tu hija? ¿eres madrina? Todavía no, no es madrina, ¿sale? No es madrina. Imaginemos un caso abstracto, surgido de la imaginación, hija, que aquí tuviéramos una compañera, acaba de subir a tribuna y dice que está con un cabrón que no la baja de pendeja, de gorda, de culera y la golpea, la tiene mal vestida, mal comida, ¿qué le sugerirías a esta mujer? Está con un cabrón que la maltrata mucho, la golpea, la humilla, la sobaja, ¿qué le sugerirías a ella? Ajá, ¿pero qué le sugerirías? ¿qué sería así? Lo primero que le dirías que tiene que hacer, que lo deje y no es madrina, compañeras. Tiene la respuesta y no es madrina. ¿Y las madrinas de tiempo qué sugieren? Ay, hija, eres muy pendeja, ya deja esa chingadera. Entonces, pues ya cualquiera puede ser madrina, ¿verdad? Digo, si ella con su tiempo tiene la respuesta y tú con tus años darías la misma respuesta, deja ese cabrón, pues ya por eso en doble A ya todos son madrinas. ¿Sale? La madrina, la verdadera madrina, una mujer con conocimiento de causa y basada en su propia experiencia, sabe que no es que sea pendeja. Sin embargo, las madrinas, en lugar de aligerar las cargas de las compañeras, las vuelven más pesadas, dice el maestro Jesús y le dice, pinche vieja devaluada, hija de tu reputa madre, no te amas, culera. Pinche perra, pinche vacinica de mocos, ¿no? Y yo digo, está entrando al espíritu la madrina, güey, ¿no? Está quebrantando las paredes del orgullo y ahorita seguro va a caer, güey, ¿no? En catarsis. ¿Tú crees que esta persona no sepa lo que tiene que hacer, hija? Sabe que lo tiene que dejar. ¿Cuál es el problema entonces? No puede. No puede. Sabe que lo tiene que dejar. Le estamos sugiriendo algo que ella misma sabe, el problema es que no sabe cómo hacerlo. No sabe que es un problema de origen de raíz alimentado por el miedo que no le permite tener la facultad mental de separarse de ese individuo. Hay una fuerza que no entiende, que no ve, que no comprende, que lo ata a este cabrón y aunque ella sabe que lo tiene que dejar así de sencillo, no sabe cómo hacerlo. No puede. No puede. No puede. Entonces llega la madrina a la llena de más losas. Ya no solo tiene un problema. No sé dejar a este güey. Aparte, soy pendeja por estar con él. Soy una hija de mi puta madre, idiota, devaluada por estar con él. Sí ya sabemos que está devaluada ella, pero no es todo lo que tiene que saber. Tal vez tiene que recordar que cuando era niña papá la rompió y le dijo te me borras esa boca pareces puta y no vas a salir a ninguna pinche fiesta. Mira tu hija cómo anda vestida y pintada, pinche ridícula, te me vas y te me quitas esas mamadas. Y ella cuando se vio en el espejo y se pintó su boquita dijo qué bonita me veo. Y se vio el vestido en el espejo y se gustó mucho. Y su padre en su torpeza por el miedo de que la fueran a lastimar tuvo que ser cruel con ella pero la rompió. Tampoco entendió el amor del padre. También hay guayesculeros desde luego. ¿No? No entendió esa situación, no entendió la raíz. ¿Y qué hizo ella? Empezar a buscar esa desaprobación de papá que la marcó en un hombre. La utilizan, ella da lo que los hombres quieren, el fundillo para que la acepten y yo una vez que la utilizaron, como está muy devaluada, se vuelve abyecta hacia el hombre y empieza a exigirle cariño, protección, cuidado, no me vayas a dejar, quédate conmigo. Eso abruma al caballero y se va y se vuelve a sujetar de otro cabrón y en cada fracaso ¿de qué empieza a llenarse también? De resentimiento. ¿Hacia quién? Hacia el hombre. La raíz, papá, y ahora todos chinguen a su madre y ahora me las voy a cobrar. Y ahora chinguen a su madre los hombres. ¿Todos los hombres son qué? No, hija, los que tú te consigues. Te los buscas igual que tu papá, ¿sabes por qué? Porque quieres corregir la educación de tu papá corrigiendo hombres, te has vuelto rescatadora de papá, güey, quieres terminarle la plana a tu papá, hija, y no funciona así, te tienes que sanar tú, tú te tienes que sanar tú, güey, ¿no? Porque te han tocado buenos hombres, pero te aburren esos güeyes, güey, bien portaditos, los quieres guapos, oradores, youtuberos, de ojo verde, no, pues no mames, esa suerte nada más la tuvo mi esposa, güey. Ya tengo amor propio, no, güey, usted ya se pasó de amor propio, pinche narcisista. Fíjate, ¿desde dónde viene esa necesidad de buscar la alegría que da una pareja? Te miras en el espejo, te bañas y no estás satisfecha con tu cuerpo, las flaquitas quieren más chichi, más nalga, hasta más barriguita, las gorditas que hicieran el cuerpo de las flaquitas, güey. Están locas, cabrón, están locas, no se aceptan. ¿No te gustan tus senos? Regálaselos a una mujer que lo perdió con cáncer, hija. Dile a Dios, mira, a mí no me gustan mis senos. Toma ambos y dáselos a mujeres que lo han perdido en el cáncer. Tengo mucha celulitis en mis nalgas, señor, estoy muy gorda. Toma mis piernas y dáselas a las niñas que no tienen piernas, ellas sí las van a valorar. Yo no estoy satisfecha con mi cuerpo, no lo amo, quiero que le guste a los hombres, no a mí. ¿Ya se va el muñeco? Con cuidado, ahorita nos echamos grito. ¿Cómo quieres que te amen si tú no te amas? La situación es de raíz, es con la fuerza del amor, es de raíz, sí lo sabemos, si es con un inventario lo sabemos, ¿cuántos inventarios llegas, llevas y te sigues llenando de fracasos, compañera? Ahora es peor porque a pesar de que conoces la raíz, se vuelve frustrante conocer la raíz y no poderlo corregir. No mames, padre, ya me inventaré, ya me apadriné y sientes, sientes, este, te sientes desahuciada, ya ni con inventario, ya ni con apadrinamiento, ya ni con servicio me logro sanar porque a pesar de que sé que fue mi papá o el güey que abusó de mí cuando era niña el que me rompió, porque a pesar de saberlo no lo logro corregir, es el tema de esta noche, viene en el paso 12, vas a encontrar la respuesta, pero no te la digo, no te vayas a ir antes, y en los caballeros es el mismo tema, compañeros, ¿por qué aceptamos relaciones así? ¿por qué buscamos relaciones seguras y cómodas para nosotros? ¿buscamos damas, güey, divorciadas, que tienen hijos? Ponte verga, no estoy diciendo que sea malo, sino que empiezan a pensar que estas damas son las que él puede conocer cuando tú no sabes qué pedo hay guardado para ti, puede ser que toque una con hijos y una sin hijos, tú no sabes qué es el pedo, pero no debes de estar buscando un perfil dedo en mujer porque tú estás devaluado, es lo que te toca, lo que conociste, lo que en el destino a la persona que conociste, cabrón. Y empezamos a aceptar relaciones muy puteadas, güey, que ese es mi caso. Tengo tres hijos de tres damas, compás, hice un desmadre con mi vida ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, hice un desmadre con mi vida, güey. Cuando me separo de mi segundo matrimonio, que es la mamá de mi tercer hijo, yo dije, ¿quién verga me va a querer? Cualquiera que sepa mi antecedente, cualquiera que sepa y empezó una pinche depresión culera porque empecé a sentir un pánico de pensar ¿quién me va a querer? ¿Quién va a querer un güey con tres hijos de tres mujeres, güey? No, fue una pinche depresión horrible, horrible, horrible. Entonces empecé a pensar otra vez en las pinches borrachas, ¿no? O sea, siendo doble, ya empecé a pensar en las borrachas, en ir a los pinches antros y ahí me tenías otra vez yendo a los antros, güey, a ver qué se encontraba, qué se dejaba, güey, y agarrarlas bien briagas, güey, bien puteadas, bien madreadas, güey, y ver qué rotas están también esas mujeres, güey, rotas, muy rotas, güey, cómo se quedaban dormidas ahí en el asiento del coche, güey, briagísimas, güey, y decir neta, güey, no vienes huyendo de estas mamadas, ¿sabes por qué estás con ella? Porque sabes que estás rota, hijo de tu pinche madre, güey, por eso estás con ella, no porque sea mala persona, te las buscas rotas, güey, quieres reparar también a tu mamá, cabrón, cuando tenía ocho años de edad, mis padres se separan y mi madre se lleva a mis tres hermanas y a mí me deja con mi padre, güey, y mi padre en su pinche mero alcoholismo, güey, por la separación, me tocó ver sus briagas, güey, sus desmadres, agarrarse a putazos, güey, ya bien briago, todo eso me tocó ver con mi padre, güey, cuando voy creciendo, mi padre me empezó a meter ideas, me dijo, tu mamá no te quiere, güey, ¿por qué nada más se llevó a tus hermanas? Lo dijo con tanta lógica mi padre, para un niño desde luego, que dije, es verdad, mi mamá no me quiere, solo se llevó a mis hermanas, odié a mi madre también con todo mi corazón, compañeros, me volví misógino y me pasó una situación muy culera en la mente, güey, no poder estar sin mujeres pero no saber cómo estar con ellas, güey, afortunadamente tampoco golpeé nunca en mi vida a una mujer, compas, me agarraba a madrazos con mis hermanas, ¿quién no? De niños, pero jamás le he puesto una mano a una mujer, güey, a mí que se me desarrolló una completa desconfianza de las mujeres, güey, que todas son putas, que te abandonan, que te engañan, que son traidoras, güey, todo eso en mi pinche loca mente, imagínate las parejas que tuve, cómo las abrumé de exigencias de seguridad y cariño, güey, no me vayas a engañar, güey, no te vayas a pasar de lanza, yo te quiero un chingo, yo te amo un chingo y empezarlas a amenazar, si me engañas, yo contigo, yo ya no voy, no, al principio, estoy hablando del principio, desde luego que también lo hice, pero al principio fue, se termina la relación y no me vuelves a ver jamás, cosas de ese tipo, compañeros, yo siempre desconfíe de mis parejas, siempre desconfíe de mis parejas, dudaba de su lealtad, compañeros, si mi madre, siendo mi madre, se fue, güey, que no se vayan estas cabronas, güey, y empezarlas a tiranizar también con exigencias, güey, de lealtad, de fidelidad, un celotípico, ¿sabe de lo que estoy hablando? Esa pinche angustia diaria, güey, a todas horas, es una pinche angustia culera, güey, todo el tiempo estás pensando, güey, todo es causa de sospecha, todo es causa de desconfianza de tu pareja, yo no sé si te has agarrado igual que yo la cabeza y le dices a Dios ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, por favor, quítame los celos, es más culero que el alcohol, me cae de madre, güey, o sea, fuera de mamada, güey, fuera de mamada, que yo nunca le pedí con tanta vemencia a Dios que me quitara la obsesión del alcohol, ay, déjame una reserva por cualquier cosa, ¿no? Una pinche obsesión, güey, por estar cuidándole las nalgas a mi pareja, le pedía tanto a Dios, quítame por favor los celos, a mí cúrame de los celos, yo soy un güey que es capaz, compañeros, porque sé que soy capaz de seguirlo haciendo si me despego del programa y de las cosas que hago, que me tienen alejado de la celotipia, pero yo soy de esos güeyes que es capaz de estar cuatro horas espiando a una persona, güey, desde afuera de su casa o desde afuera de su trabajo, güey, para ver que él se alcanza a ver por si acaso se sale antes, pidió permiso porque ya va a inventar que su hijo está enfermo para irse a un hotel la hija de su puta madre, yo soy así, compañeros, de ese tipo de pensamientos, yo soy así, yo soy de que si veo a la pareja así con el celular, güey, lo primero que pienso es que está, güey, de culera escribiéndose con un güey, si yo la veo en línea, mando un mensaje y no me lo conteste inmediatamente, yo pienso que se está mensajeando con un cabrón, lo más culero es que desaparece en línea y no te contestó, güey, y cuidado y te dejen visto, es peor aún que te dejen visto, güey, ese soy yo, pero tengo años de controlar la celotipia, gracias, gracias cabrón, a que he hecho la confesión de cómo es Michael, gracias al inventario, gracias al trabajo intensivo en el servicio, es que no me llegan estos pensamientos, pero sobre todo gracias a la sustitución, al método de sustitución del tercer paso, en saber que mi pareja en cualquier momento se puede marchar, puede ser infiel, entonces mi seguridad, mi tranquilidad, mi estabilidad emocional, ya no es responsabilidad de mi pareja, sino mía, y esta dependencia que tenía yo hacia las damas, el día de hoy la tengo hacia Dios, hoy mis dependencias fuertes son otras, a mí las cosas que me hacen bandear más el día de hoy, compañeros, son otras, como el dinero, por ejemplo, a mí el dinero me pone de la verga con paz, pero gracias al inventario el día de hoy puedo detectar, admitir y corregir así en putiza y poder ponerme en contacto, en oración y consciente con Dios y decirle yo necesito de ti, no necesito del dinero, agachar cabeza y decirle traigo esta pinche obsesión por el dinero, he dejado que mi mente confabule con mi pinche ilusión y se han botado bien a la verga a construir pensamiento tras pensamiento de vana ilusión de que voy a tener dinero y cuando veo que apenas estoy sacando para la renta del negocio es cuando mi pinche construcción se va a la chingada y entro en depresión ¿por qué? por descuidar la pinche enfermedad por descuidar la pinche loca por no apadrinarme en el momento pero gracias a estar en Alcohólicos Anónimos y la práctica de los inventarios digo es dinero a huevo es de lo que usted bandea a puto a ver detecte ráscale ráscale ¿qué fue? pues si wey te fuiste a buscar un local para poner un negocio y ni dinero tienes idiota ¿cómo crees Michael? que haga planes un wey que tiene dinero tú estás bien pinche vuelto loco por esa mamada a ver a detectar admitir y corregir pero se admite ante Dios y ante otra persona tribuna compañeros traigo esta pinche idea se me ocurrió ir a buscar locales y no tengo dinero para abrir otro negocio me empecé a hacer chaquetas mentales empecé a construir todo un pinche este mundo de vana ilusión wey y cuando veo que se me viene la pinche el pago de renta y me quedo sin dinero me llega el putazo de la realidad wey que no me gusta se cae se cae la pinche construcción que no tiene cimientos sólidos viene la frustración la impotencia todos los instintos se revelan depresión hijo de su puta madre de dos o tres días hasta que te confiesas llega el apadrinamiento y dices a ver wey ¿cuánto necesitas el día de hoy para estar bien? ¿cuánto necesitas para estar tranquilo? en dinero lo has tenido y no fuiste tranquilo no estuviste tranquilo ¿sale? y ya después agachas la cabeza wey y empiezas a hacer oración perdóname por haber descuidado mi enfermedad me estoy llenando de exigencias otra vez yo ya a Dios no le pido dinero ni trabajo descuide mi enfermedad ese es mi error descuidar mi enfermedad el ego por favor ayúdame a entender y llorando compas neta porque es doloroso wey porque es doloroso wey tratar de someter la fantasía porque es doloroso aceptar la pinche realidad porque es doloroso que las cosas no son como uno quisiera wey de verdad que duele que las cosas no salgan como tú las planeas wey es frustrante hijo de su puta madre pensar que ya llegó la chida es frustrante wey pensar que te mereces por el tiempo en Alcohólicos Anónimos es frustrante pensar que por el servicio merecieras cosas más y bajar a tu pinche realidad wey decir usted tiene lo que necesita puto usted tiene lo que se merece muchos años hizo pendejo en Alcohólicos Anónimos cuál es la prisa no sabes vivir un pinche proceso bien Michael todo lo quieres rápido todo lo quieres deprisa wey cuando vas a aprender a ser sereno cuando vas a aprender a ser paciente cabrón a saber esperar cuando el padre va a proveer wey lo que necesitas no lo que quieres cabrón pedigüeño y exigente y empiezo a decirle por favor ayúdame a entender en lo más profundo de mi ser que yo necesito de ti no de dinero me duele me duelen los pinches instintos me duele toda la pinche humanidad que todavía tengo cabrón me duele que esté mal me emputan dar mal por dinero porque digo no mames por estas mamadas se ha matado la humanidad toda la puta historia como me puede traer mal el puto dinero hijo de su puta madre entonces hago mi tribuna tablazaurita wey y le digo a mi hazme entender que yo necesito de ti yo necesito de ti no del puto dinero a mi dame de ti ignora todas mis pinches oraciones pedigüeñas insinuosas y clamorosas wey de querer tener dinero quítame esa puta idea yo necesito de ti mi señor Jesucristo a mi dame de ti ignora las cosas de mi ego aquí está esa puta voz perversa diciendo no es cierto puto usted está haciendo oración porque quieres un favor de Dios le quieres reclamar como a pesar de tu puto tiempo en alcohólicos anónimos ves pinches borrachos recaídos haciendo varo confiésese puto pues es dolorosa la enfermedad la enfermedad empieza en alcohólicos anónimos cuando dejas de beber aquí es donde empieza la enfermedad la locura wey cuando te ves enfrentado el pinche Mr. High y el Jelkins wey en una pinche puta realidad esa es la perversidad de su corazón y este es un wey timorato wey hipersensible wey que ante las circunstancias no siempre es sabio con todo y sus putos años wey siempre confrontándose la dualidad pues claro que es doloroso dice el cuarto paso y los instintos el campo de batalla y pueden provocar ciertos riesgos físicos y emocionales sin instintos desbocados una mente no controlada wey te mete en el peor de los estados emocionales la mente es como los pinches peces en la arena wey y así wey la mente es sutil es incorpórea no está sujeta tu cuerpo esa mamada se va se va se va se va se va se va gente como nosotros tenemos que estar siempre vigilando la pinche mente en que momento ya construí toda esta puta fantasía wey el putazo viene cuando cae no en construir siempre buscando ese tipo de alegría y ese tercer escalón es la tiranía cabrón tirarnos tiranizarnos a nosotros mismos y a los demás me engañas y te mato hija de tu puta madre lo que decían ahorita pásese de verga culera a mi me apestan las patas y si no me apestan las en barro de mierda para que apesten hija de su pinche o sea aterrorearlas wey infringirles miedo wey meterlas en un pinche estado crítico también de ansiedad para poderlas someter wey meterle miedo pásese de verga culera a ver como le va hasta que dice hasta que nuestros protectores huyen y mueren se rebelan pues también tienen instintos los demás actores y también van a querer sacar lo mejor del espectáculo dice ahí y nos damos cuenta que entonces en el pasado le pisamos los callos a quienes nos rodean y estos se vengan a huevo desde una indiferencia hasta una candente revolución indiferencia separación te dejan de hablar culo con culo chingue a su madre el que diga algo wey una cama este fría indiferente wey hasta los divorcios los ministerios públicos los putazos las lesiones abogados locura cabrón todo por querer tener controlada a las demás personas a los grados de la locura y de la muerte dice pinche van a ilusión es sorprendente wey no solo en el alcohol cuál es la ilusión de todo bebedor anormal controlar sus tragos y disfrutar de ellos controlar a la pareja y disfrutar de hacerlo controlar a los compañeros y disfrutar de hacerlo controlar a los hijos y disfrutar de hacerlo controlar a Dios y disfrutar de hacerlo cabrón esta ilusión es sorprendente la perseguimos a las gradas de la locura y de la muerte desde una candente desde una fría indiferencia hasta una candente revolución todo por querer imponer mis instintos sobre de otra persona entonces cuando viene doble A y nos ofrece ese tipo de alegría que viene del amor altruista servir sin esperar nada cambia dices no no mames a mí cámbiame a mi vieja y yo soy feliz si mi esposa y mi socio me comprendieran yo podría solo arreglar mis asuntos con el alcohol quinta tradición rudo irlandés si mi esposa y mi socio cambiaran me aceptaran y fueran como yo quiero que sean yo podría con mis propios asuntos y el pedo viene de los demás en este proceso de la vida en este proceso en esta etapa del proceso tenemos que comprender que los intolerantes hemos sido nosotros y no los que nos rodean que la raíz del problema surge de mí mismo del alcohólico dice la literatura y no de los demás ellos traen sus propios pedos y su propia puta locura que nos puede llevar a esta situación como como salir de ella depender de alguien más fuerte que las personas y que las cosas y que las circunstancias alguien más fuerte que el dinero y ese es Dios dice ahí ojalá y lo encuentres entonces si analizamos bien estas tres situaciones dices oye güey está contigo por lo que le das no te das cuenta güey que está contigo porque le has creado necesidades güey que quisiste retenerla llenándola de necesidades güey hacia ti si te das cuenta mujer que lo has llenado de necesidades hacia ti no de poca madre la comida tratas bien a los niños la ropa bien planchada eres condescendiente agachas la cabeza siempre tratas de complacerlo güey te borras de ti misma para complacer al ojete ese si te das cuenta que está contigo por eso pues sí pero se parece a que me quiera pero está conmigo ¿no? ¿qué importa si es por mi dinero? ¿crees que no sé que es por mi dinero? pero está ¿no? y se parece a que me quieran y está aquí conmigo el segundo caso un escalón más abajo si te das cuenta que está contigo porque te tiene lástima güey tanta la has amenazado güey de que te vas a suicidar si se va güey que si te lo cree que eres tan pendejo que si lo andas cumpliendo ¿no te das cuenta que la has llenado de sentimientos de culpa güey y que por eso sigue contigo? ¿sí? porque le fuiste a cobrar todo lo que hiciste por ella ¿cómo te atreves a dejarme? ¿yo cómo te traté? todo lo que te di te di dinero para tu familia lo que me pedías te lo compraba me endeudé por ti todo lo que necesitabas todo te lo di te traté bien era romántico te dediqué un chingo de canciones de los buquis de los temerarios de bronco y así me pagas entonces llenas de culpa a la pareja y la pareja ya está contigo por lástima güey porque ya la llenaste de culpas los hijos te obedecen por culpas están contigo por culpas cuando tus hijos no son como quieres vas y los acusas al grupo ay compañeros es que mi hijo ya no sé cómo sacarlo de la casa pues cómo lo vas a sacar si lo has llenado de culpas si vamos a los hechos güey no quieres que se vayan quieres seguir teniendo el control sobre de los hijos güey por eso no me salgo de casa de mi jefa es su culpa de ella güey no yo estoy bromeando pinches cínicos yo ya me salí de casa de mi madre hace muchos años me independicé me mudé a su azotea construí mi casa arriba de su azotea de mi mamá me ahorré el terreno eso sí que nada más sígueme prendiendo el boiler no me vaya a explotar me da miedo y no y me quise independizar desde antes pero nunca se fue dije no pues ya mejor construye güey entonces es un método de sustituto compañeros nada más es entender un poco el programa el noveno capítulo bueno leerlo primero dice el noveno capítulo es bien cierto que Dios quiere que nosotros seamos felices alegres y libres eso quiere Dios de nosotros no quiere sacrificios de holocausto quiere un corazón contrito y humillado que quiere el de nosotros como sus hijos tú que quieres para tus hijos en tu torpeza como humano como padre humano como madre humana en tu torpeza que quieres de tu hijo que esté bien que sea feliz que sea alegre lo quieres ver libre siempre no te gustaría verlo tras de las rejas ese es tu deseo como padre ese es el deseo de un Dios amoroso güey pero no siempre las cosas resultan como los padres quisieran y como Dios hubiera deseado que fueran güey esa es nuestra naturaleza si tú arrancas todas las capas de ego que tenemos eres feliz te darías cuenta que eres feliz te darías cuenta que eres libre si no tuvieras ego verías lo feliz que eres si no tuvieras ego verías lo alegre que eres si no hubiera ego en ti te darías cuenta que eres una persona demasiado libre demasiado libre tanto que puedes hasta decidir si creer en Dios o no eres tan libre que le puedes poner el nombre que quieras eres tan libre güey que puedes decidir si Dios existe o no existe fíjate tan libre eres y no lo dimensionas güey que él no te obligó a nada que ni los animales son libres ve a un perro güey y dentro de una casa hay una perrita en Brahma y a pesar de que el perro no la va a montar ahí se avienta los cuatro cinco seis días que dura una perra en Brahma y sale la pincha neurótica la avienta a agua le pega con el palo de escoba pero no se va a ir el perro llegan perros más grandes y putea a los chiquitos güey y no se van a ir los perros ninguno lo va a montar ¿qué los tiene ahí? ¿cuál? ¿qué los tiene ahí? la perra está del otro lado no la va a montar hay un saguán pero sin embargo ahí se avientan los perros los tres o cuatro cinco días día y noche llueve truene o relampaguee güey salga la loca a pegarles con un palo ahí van a estar esos tres o cuatro días ¿por qué? por su instinto nosotros es la misma situación tenemos instintos también pero Dios nos dio la facultad de decidir si trabajamos bajo nuestros instintos o bajo el espíritu que llevamos dentro compañeros todo obedece a Dios todo obedece a Dios el sol hoy no decide dar una curva al revés los árboles no dicen no pues hoy no quiero ser naranja quiero ser un limón el agua dice yo ya me cansé de ser azul y cristalina ahora quiero ser oscura como el alma de estos güeyes y si tú partes una semilla de un árbol de naranja encuentras el árbol de naranja no encuentras nada sin embargo esa semilla guarda toda la inteligencia de la creación y va a salir naranja un árbol de naranja así la riegues con café o la riegues con agua o le pongas anilina verde anilina roja el árbol va a seguir saliendo verde va a seguir dando naranja así tú hagas un licuado de semillas y de cáscaras de limón y lo pones con ello va a seguir saliendo una naranja o sea todo obedece a Dios sus ángeles obedecen a Dios toda la naturaleza obedece a Dios los animales los perritos no son libres obedecen a sus instintos nosotros tenemos sus instintos pero también tenemos libre albedrío gracias a que fuimos dotados por el espíritu solo que nuestro espíritu dice el paso 12 duerme por eso es que nuestros instintos nos tienen como perritos aferrados en donde no está la pinche felicidad nuestros instintos son como los instintos de los perritos no la vas a montar pero ahí estás chingui, chingui, chingui y madrina y madrina y madrina tu pinche instinto sexual está desbocado compañero y porque está desbocado tu instinto sexual porque fue madreado y tu espíritu duerme no lo puede controlar a ver ya güey eres casado cabrón vas a perder tu matrimonio no, el instinto está desbocado y dice si chingue a su madre de todo mi vieja ya ni me abre las piernas y ahí estás chingui, chingui hasta que llega el divorcio llegan las enfermedades venerias ya infectaste a tu esposa ya tiene papiloma ya tiene sida es hasta que el pinche instinto te vuelve desdichado y ya es cuando quieres despertar el espíritu para darte cuenta güey que tu instinto estaba cubierto que todo lo demás fue una pinche exigencia de un instinto desbocado porque el espíritu estaba dormido y así toda la vida compas vámonos otro caso práctico quiero que imagines que aquí en la sala hubiera un niño que no tuviera vista ciego y que nos preguntara oigan aquí hay alguien que sea ciego aquí hay alguien que sea ciego hay algún ciego aquí que felices han de ser que alegres han de ser todo el tiempo pueden ver yo no puedes ver a tu hijo puedes ver los colores puedes ver los árboles los mares los atardeceres los anocheceres esa luna tan hermosa que el día de hoy está cubriendo el cielo puedes ver a tu hijo crecer puedes ver el rostro de tu pareja puedes ver el rostro de tus padres y el niño diría que felices han de ser ustedes no me imagino cuánta felicidad han de tener pueden ver todo 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 los colores los árboles los pajaritos cuánta felicidad tienen estas personas seguramente madrina lulu me puedes decir de qué color es el rojo cómo es el rojo madrina sigue ahí cómo es sí pero cómo es o sea descríbemelo por favor y luego en quién ese es el padrino cómo te llamas mujer Rebeca y cómo es el color amarillo qué chingona respuesta y el color azul viste la película de Ray Charles te las recomiendo es el jazzista que toca el piano y está perdiendo la vista y su mamá le dice tienes que aprender a valerte de ti mismo la gente rey le dice no te va a dar nada solo por tenerte lástima vas a tener que valerte por ti mismo y el niño camina mamá ayúdame ya no veo y se tropieza y la señora empieza a llorar y le dice levántate nadie te va a ayudar por dar lástima tienes que aprender a ser fuerte y valerte por ti mismo y la señora llorando cabrón no podía demostrarle debilidad a su hijo no creo que le dijera no yo era un chingo y en quinta caite de rodillas para que te la crean sube a tribuna diario diario a llorar para que vean y se compadezcan de ti que sufres mucho que no tienes dinero a ver si por ahí un pinche Rockefeller te da trabajo no una madre amorosa un dios amoroso sería levántate no eres el único ciego tu ceguera no es esa es el pinche ego no te deja ver lo alegre que eres esa es tu verdadera ceguera entonces la mamá le diría al niño mamita y como es el color rosa mira hijo abre la boca y metiera un pedacito de pastel el rosa es sabroso mamita oye mami y el azul como es y le pusiera una canción así bonita una melodía algo de piano algo de violín si no le vayas a poner requetón no está reculero el azul mamá quita esa mamada del azul algo armonioso y el niño diría el azul es armonioso por eso dije que fue una respuesta hermosa mamita 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 y ahora dime este como es el color verde mira quiero que huelas esta plantita ay huele fresco se llama menta hijo mami 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 y el color café este dime como es el color café y le dieron muñeco de peluche un osito este es el color café el color café es suavecito mamá le enseñó a su hijo a ver a través de los otros sentidos que tenía no lo limitó lo enseñó a escuchar con el corazón imagínate un niño que no tiene piernas aquí que nunca hubiera visto personas con piernas aislado no sé y te diría wow tienes tus dos piernas así como Forrest Gump te acuerdas que feliz has de ser Omar tienes tus dos piernas puedes correr echarte carreritas jugar a la pelota te puedes poner patines pedalear una bicicleta qué feliz has de ser ¿verdad? imagínate un niño sin brazos qué bonitos brazos tienes puedes abrazar a tu mamita y a tu papito te puedes subir a un árbol hay niños sin piernas compas o estoy haciéndole mucho a la mamada no sé hay niños sin piernas ¿verdad? y no andan de putos en las tribunas llorando por lo que Dios no les ha dado yo nunca he visto un niño en tribuna quejándose porque no tienen piernas los he visto valiéndose por sí mismo sin piernas ¿hay niños sin brazos compañeros? ¿sí? ¿los has visto en tribuna llorando y haciéndole a la mamada y tirándose en catarsis en una hacienda y así? ¿no verdad? ¿qué están haciendo? están escribiendo con los pies no es una incapacidad de ser alegre o ser feliz sin embargo dijo el maestro Jesús ¿no? cuando sanó a un ciego ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿ahora resulta que puede sanar a los ciegos? dijo sí y puedo quitarle la vista a los que ven y no es que les arrancara los ojos es que sin el Cristo el ego crece y somos ciegos a la alegría de la felicidad y a la libertad le presentan al ciego toma barro lo escupe se lo unta en los ojos y dice llévenlo a que se enjuague se enjuaga en la pileta del templo cuando abre los ojos empieza a ver imagínate la euforia de un hombre que no vio en toda su vida puedo ver bueno yo vi la película te veo hermano los veo veo a todo todo lo veo todo lo veo llévenme con el que me con el que me sanó y todos sorprendidos ¿no? lo agarran de la mano y lo llevan delante del Cristo lo tiene de frente y le dice ¿quién me sanó? estando de frente a él le pregunta ¿quién me sanó? si la cachas es la fuerza del Espíritu Santo ¿quién me sanó? le dice ¿crees en el Hijo de Dios? sí ya lo estás viendo el Maestro Jesús no, 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 no mames no mames ya lo estás viendo no le dijo soy yo pues quién más no mames ¿a poco crees que estos pendejos no ves la recuperación llevo años años en alcohólicos anónimos cinco mil escrituras diez mil diez mil este ¿cómo se llaman? no, 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 no exorcismos en nombre de la sangre de Jesús he abierto como diez grupos una fraternidad y la mamada ¿no? no contestó así el Señor Jesús le dijo ya lo estás viendo porque fue sanado y ya lo podía ver ¿cuándo vamos a ver a Dios? ¿cuándo vamos a ver la alegría? ¿cuándo vamos a ver lo felices que somos? ¿cuándo vamos a ver todo lo libres que somos? cuando se nos devuelva la vista del espíritu esa vista que perdiste cuando eras niño güey cuando fuiste creciendo y te fuiste llenando de ego porque de niño no podrías escribir científica describir científicamente que era una arañita un caracol pero tú sabías todo lo que era porque lo observabas con amor y eras parte de él y era una extensión tuya ese caracolito el día de hoy es una plaga ya no lo ves con la curiosidad que lo veías ahora es una plaga ahora te quejas de esos animales y también son de parte de la creación de Dios ¿te acuerdas que de niño no veías una plaga sino veías así la curiosidad de cómo se arrastraban y cómo le salían sus ojitos así bien despacito y te sorprendía? ya no hay eso tu ego ya no te permite ver esa felicidad que te daba la infancia por eso el maestro decía ¿de quién es el reino de Dios? de los que se humillen como los niños de los que sean como los niños oye es una plaga otro caracol chinga a su madre y los pisas y los aplastas y a la verga ¿no? no puedes ver uno en tu pared y a chingar a su madre y dice oye ¿qué te hace? es que se ve fea la casa pues salte culera ¿no dijo el maestro Jesús? cuando des ofrenda déjala ahí en el altar vete a poner en paz con tu hermano después regresa y entrégala si los caracoles son hijos de Dios ¿qué es mío? son mis hermanos somos hijos del creador vete a poner en paz con la naturaleza güey vete a poner en contacto con la naturaleza vete a poner en contacto con el reino vegetal cabrón ¿quieres puro jardín bonito? esos no sirven esos son del ego los jardines controlados son del ego una rosa un clavel un no sé qué un no sé qué si se ve bonito si viene del ego güey cuando el padre en toda su gloria en su existencia también permitió que creciera el cempasúchil y todo güey lo que nosotros le llamamos mala hierba no todo lo queremos controlar hasta los jardines hasta las plantas todo lo queremos controlar no podemos ver que sale un gorgojito de alguna otra cosa al lado de una rosa porque en chinga le damos en su puta madre cuando en los jardines de Dios hay de todo hay buena hierba mala hierba hay flores hay espinas hay de todo todo lo queremos controlar estamos haciendo el papel de Dios cabrón todo lo queremos controlar la naturaleza a las personas a Dios mismo güey estamos locos los seres humanos estamos locos güey las leonas salen a cazar en manada cabrón no agrupadas un animal no trae no nosotros vamos al Walmart y llenamos con ansiedad y miedo el carrito güey no vaya no haber comida para la semana que viene y en hacienda gritando Dios bien duro pero llenando con miedo el pinche carrito del mandado cuánta comida se te echa a perder güey todo por el pinche miedo de volver a vivir carencia como en la infancia las leonas no dicen pues hay troto para la siguiente semana están bajo el instinto ahorita tengo hambre ahorita como no están preocupadas si van a comer mañana pasado mañana o no y los inteligentes somos nosotros no hay que buscar la felicidad ni la alegría con paz solo hay que aceptarla solo tienes que aceptar que eres feliz solo acepta que ya eres feliz eres feliz lo tienes todo solo acepta toda la felicidad que te rodea mira para todos lados puedes ver colores güey no estás en una fila esperando un un donador de un corazón ni tú ni tu hijo ni alguien de tu familia probablemente sí y aún así hay felicidad ve lo alegre que eres ya por favor ve lo alegre que eres chingada madre hay niños que quisieran tus piernas Dios te dio la facultad de sanar a los ciegos de levantar a los paralíticos ¿cuántos ciegos habemos en doble A? si un niño que no tuviera manos ese que dijimos de repente le empezara a salir una extremidad y le hiciera así ¿qué dirías que fue? ¿un qué? un milagro tú tienes dos milagros no los ves para un niño sería un milagro que no tiene extremidades tuviera una y surgida y nacida de su cuerpo tú tienes dos milagros no los ves tenemos dos piernas no los vemos no vemos el milagro cada día estamos llenos de milagros y de milagros no hay gente que dice oye le dieron un año de vida y lleva dos o tres o cuatro ya se sanó ¿qué dirías que fue un qué? estás lleno de milagros estamos llenos de milagros no los vemos no los vemos ojos piernas corazón páncreas riñones hígado pulmones sistema nervioso sistema sanguíneo el sistema óseo los músculos la sangre el cerebro no mames llenos y llenos de milagros en los hospitales hay gente pidiendo un milagro de un corazón el milagro de un riñón el milagro de un hígado cabrón el milagro de sanarse de un cáncer nosotros estamos llenos de milagros no los vemos por el pinche egoísmo porque solamente estamos viendo que le falta a Dios por darnos que nos debe la vida que no hemos obtenido ciegos cabrón ciegos y estamos llenos de alegría llenos de felicidad llenos de libertad pero no lo quieres aceptar lo decía ahorita el padrino Cristian te tienes que meter el putazo para que veas lo feliz que eras se enferma una persona un familiar y si se sana ¿qué sientes? felicidad pero antes de que enfermara estabas sano y no estabas feliz por esa salud ¿por qué chingados tenemos que ir a pasar por el yunque de la pinche tragedia para ver que somos felices? si ahorita accidentalmente atropellaras a un cabrón y te dicen que te vas a ir a la cárcel y estás en los separos y todo y sales ¿y cómo te vas a sentir? libre ¿por qué tenemos que ir por el putazo para aceptar que somos libres porque siempre la tragedia ve la tanta felicidad que tienes ve toda la libertad que tienes ¿sabes cuándo me di cuenta de lo libre que era? cuando hice servicio en los reclusorios sigo entrando cuando escuché los testimonios de los compañeros cuando escuché las penas que tienen que pagar la cantidad de años que tienen que estar ahí jovencillos de 20 22 años que ya tienen 30 40 años que están por un crimen que cometió un cabrón de 22 pero que él ya tiene 50 y le faltan 40 tú dices este hombre estoy seguro que ya está reinsertado reinsertado se me olvidan a veces las palabras que bueno pues que ya cambió está seguro ya cambió el crimen por el que él está aquí fue el crimen de un cabrón de 20 21 22 años un chamaco roto que se le hizo muy fácil no dimensionó no fue prudente en el acto que cometió pero él ya tiene 40 50 años un homicidio que se yo todavía le faltan años he escuchado esos testimonios compas en los penales hay güeyes dentro de los penales que sientes un dolor que dices yo juro güey que si ahorita te abrían las puertas para que te fueras juro que serías un hombre de bien yo sé que tu corazón ha cambiado fue reformado yo sé que tu crimen que fue hace muchos años eras otro güey era un muchachillo no sé si te acuerdas de la película de este güey del negrito sueños de libertad ¿te acuerdas de la película sueños de libertad? que el negrito cometió un crimen el hombre de color porque estamos en youtube que el hombre de color cometió un crimen cuando era muchachillo y los entrevistaban para ver si ya sabían cambiado alivianado y ya era un trámite sí, sí ya he cambiado pues era joven no lo volvería a hacer hoy no haría lo que hice a esa edad ¿no? hay gente de esa en los penales compañeros antes de salir de cruzar la puerta para ya empezar a pasar las aduanas hacia la calle te ruega no nos dejes aquí padrino síguenos visitando síguenos visitando quisieras hacerlo chiquito al puto meterlo a tu bolsillo y decirle vámonos hijo de tu puta madre así de pegarles el sello güey de tu brazo y decirle vámonos yo sé que ya cambiaste cabrón la primera vez que entré al reclusorio y salí del mismo sentí una pinche libertad compañeros dije Michael puedes ir a donde quieras güey a donde quieras güey estos hombres ya se chingaron el servicio culero gracias a la cárcel de ellos tú eres libre pero ya era consciente de mi libertad yo para para valorar mi libertad no tuve que entrar a un penal compañeros ese servicio lo hizo otro me regaló la experiencia y gracias a que un pinche criminal cometió un homicidio me di cuenta de lo alegre que es ser feliz de que tan libre era compas eso lo da el servicio eso lo da el servicio que te digo con esto no siempre tienes que estar apaleado por las experiencias dolorosas para valorar lo que tienes tal vez esta noche durante algunos segundos Dios me permitió la facultad de devolverles la vista güey pero el ego mañana la va a cerrar en cuanto te sientas abrumado porque no hay dinero porque no tienes esposa esposo mañana la ceguera va a regresar compas ahorita ya dimensionaste lo alegre que eres que es de ti tu nieta si que felicidad cuanta felicidad tienes mujer con tus manitos bellas se refugia ahí que más da lo que pasa en el mundo verdad princesita si tu abuelita te está cuidando no mames éramos más sencillos los niños tan felices tan alegres te acuerdas que un güey se pasó de pendejo hija a poco dejaste de jugar por eso te acuerdas hijo que no había dinero que hubo pobreza que hubo necesidades a poco eso te detuvo para patear un balón a poco eso te detuvo para subirte a un árbol a poco eso te detuvo para tocar un timbre a poco eso te detuvo para dibujar para colorear para sonreír para ser feliz que te detenía la pobreza te la peló que te impedía ser feliz haber crecido sin papá chingo a mi madre jugabas que viviste un abuso una violación juro ni con eso dejaste de jugar ni así dejaste de sonreír eras niño improvisaste felicidad en el momento más difícil de tu vida y hoy si no tienes pareja que pinche tristeza traes fumas como pendejo te hundes en depresión te laceras bien culero sé como los niños mira con un muñeco de peluche es suficiente hoy quieres dinero casas bla 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 si pues es lógico tienes instintos te piden estas cosas ¿alguna vez te tocó un 10 de mayo que no tuvieras dinero para regalarte a tu mamá? ¿si te tocó? la pregunta es esta ¿se quedó sin regalo? no ¿qué hiciste? un dibujo una cartita eras niño eras cabrón eras cabrón nada te detenía lo resolvías no hay dinero lo resuelvo le hago una cartita hoy si no tienes que darle a tus hijos estás sufriendo un chingo maldices al cielo se la haces de apedo a Dios como quisiera poderle dar esto eres tú el de las exigencias güey ni tu hijo te lo juro ¿sabes qué quiere tu hijo? que estés con él que juegues con él eso quieren nuestros hijos güey como yo eso tuve para poderle dar un celular yo sí le di el celular que no me esté chingando somos felices somos alegres compas ese es mi tema la alegría de vivir la alegría de vivir no de sufrir compa eres libre compa eres feliz compañero eres alegre solo acepta que lo eres no busques algo que eres no le pidas a Dios algo que ya tienes no le pidas a las personas algo que tú eres no necesitas a las personas para estar segura para estar seguro no necesitas a las personas para ser feliz escucha no necesitas de ese cabrón para estar bien no necesitas de esa mujer compa para estar bien tu necesidad es Dios tu soledad no es ausencia de esa persona que ya no está es ausencia de Dios tu frustración no es por haber perdido esas cosas que perdiste es que te alejaste de Dios la depresión es ausencia de Dios la infelicidad surge del ego te hace creer te hace creer que no eres feliz porque aún no tienes esas cosas que tus instintos te están exigiendo tienes todo para ser feliz y alegre solo acéptalo solo tienes que aceptarlo qué tipo de alegría ofrece el programa de alcohólicos anónimos la alegría que da servirle a los demás qué poco atractiva debe de ser esa alegría en un cabrón o una cabrona llena de exigencias qué difícil qué poco atractivo es la alegría que ofrece doble A para un cabrón lleno de exigencias pero la alegría que ofrece alcohólicos anónimos la has conocido en esa cadena de oración se los digo porque ustedes son cuarto y quinto paso cuando tienes tus ojitos cerrados sientes el calorcito de la fogata la frescura de la noche y la alabanza está tocando y escuchas a los de primera cómo se empiezan a quebrar en su yo llena mi alma empiezas a escuchar y empiezas a hacer oración échale no le dices nada pero tú le estás diciendo échale ponte bien bendito Padre mi Señor Jesucristo con tu sangre dale que encuentre el consuelo este tu hijo que está aquí a mi lado y empiezas a hacer oración por él por el roto por el despostillado güey por el fragmentado ya no se trata de ti y cómo te sientes alegre y dices a huevos se están poniendo bien estos güeyes y lléname 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 de tu presencia y los escuchas llorar como se quiebran sus pinches paredes de orgullo y te pones alegre porque sabes que esa persona está conociendo la libertad por fin bienaventurados los que fueron perseguidos por la justicia dijo el Señor Jesucristo porque ya llegó el momento de justicia si lo injusto fue que la rompieran lo justo es que la repararan no que cobraran venganza por lo que le hicieron esa alegría es la que ofrece el programa la alegría de la satisfacción después de un quinto paso cuando tu ahijado quema las hojas entrega en la oficina y ves otro rostro muy distinto al rostro desencajado y encriptado de la persona que estaba en la primer pregunta en las juntas de inducción y esa alegría te pone bien dices no mames y le dices güey antes tomaban fotos no sé si lo sigan haciendo a mi me sacaron una foto del antes y el después y en el después no era de felicidad era de declara de bien pendeja has visto esos testimonios has sentido la alegría de servir has sentido la alegría ya muchas gracias ya me voy a bajar gracias has sentido la alegría del amor altruista has sentido el gozo que sintió el señor Jesús cuando dijo todo se ha cumplido que satisfacción ha de haber sido él en la cruz decir ya por fin se cumplió mis hijos son salvos hubo un hijo menor y un hijo mayor el hijo pródigo el hijo pródigo se fue a malgastar la hacienda del padre y regresando de hacer eso el padre le hizo una fiesta dentro de la casa el buen hijo no quiso entrar a la casa fíjate el bueno se quedó afuera de la casa del padre y sabía donde andaba el hermano y no fue por él y tampoco quiso entrar a la casa del padre el hijo menor malgastó la hacienda del padre el hijo mayor también desobedeció al padre porque le dijo entra y únete y no quiso entrar es decir lo obedecía porque quería algo del padre ponerse como virtuoso ya que el más chico había salido jete los dos hijos eran culeritos y soberbios conoces esa historia yo te pregunto quien tenía que haber ido a buscar al hijo menor el hijo bueno el hermano mayor y sin embargo no lo hizo pero cuando regresó lo criticó pinche recaído hijo de tu puta madre tú sabes donde está esa persona y no vas por él pero si lo criticamos no vamos a ir por él pero cuando regrese por la gracia de Dios le vamos a dar en su putísima madre por pinche recaído pero afortunadamente compañeros todos nosotros tenemos un hermano mayor el Cristo ni malgastó la hacienda del padre porque lo entregó todo renunció a cualquier trabajo renunció a una familia renunció a tener dinero bienes o posesiones no quiso nada de la hacienda y a él no lo vistieron tampoco sino que lo desnudaron y a él no le mataron al becerro cebado él fue el cordero asesinado a él no le hicieron una fiesta a él lo asesinaron a él no le pusieron anillo en el dedo le pusieron una corona de espinas en la cabeza por nosotros y él no se quedó haciéndose pendejo en la hacienda güey esperando a que llegaran solos él fue por todos nosotros se llama Jesús Jesucristo Yeshua que bueno que nosotros si tenemos un hermano mayor amoroso que sale y sigue buscándonos a todos nosotros güey y va a seguir poniendo anillo en el dedo y nos va a seguir vistiendo y nos va a hacer fiesta cada que vengamos a él ha habido hombres muy poderosos en la historia de la humanidad que han conquistado territorios por medio de la muerte compañeros por la espada por las bombas y cuando ellos murieron todo su reinado acababa sus generales se peleaban por los territorios conquistados quizá toda Europa quizá toda Asia pero hubo un hombre con paz un ser que pisó esta tierra como humano que conquistó unos cuantos territorios Europa América Asia conquistó el mundo entero sin un arma sin una espada sin la pólvora sin las bombas conquistó el mundo entero se llama Jesucristo y lo hizo con el amor con la tolerancia con la empatía con la comprensión con el amor que no espera recompensa y 21 siglos después es rey de reyes su reinado no ha acabado con paz ya escuchaste el testimonio joven del compañero que me precedió se tuvo que ir porque están arreglando lo del velorio le di me habló madrina llorando y le dije vámonos a la junta yo hablo con la madrina y le digo que te den chance no andes así porque tú necesitas las fortalezas regala el testimonio cabrón que se siente ser coordinador del área norte de tres potencias y que un familiar hoy haya muerto por consecuencias del pinche alcoholismo que se siente estar en doble agua y no poder hacer nada por los que amas que se siente hijo de tu puta madre estar en juntas que no quieres estar y que los tuyos estén muriendo doble A es serio compás no estamos jugando a la casita ni las escondidillas aquí la banda si se muere ya tómate en serio tu situación por la que fuiste escogido en Alcohólicos Anónimos no vayas a vivir un testimonio así que reacciones al servicio hasta que uno de tu propia familia caigan los pinches influjos del alcohol o de la droga no te pongas a servir hasta que vivas la tragedia no es necesaria la depresión para que empieces a ser honesto no es necesaria la pérdida para que empieces a buscar a Dios hay métodos más amorosos en Alcohólicos Anónimos y son los de amor y de buena voluntad y eso es en el servicio intensivo con otros te lo están regalando Ponte Verga joven compañero madrina padrino te lo están regalando es coordinador del área norte de Tres Potencias y le mataron en una peda a su primo no pudo hacer mucho no pudo hacer nada lo bueno que es un hombre fuerte porque ha estado en el servicio compas no hay culpa en él que me hubiera tocado hacer por él nada pero si lo hago por otros te la están regalando ojalá y te la ahorres ojalá y te la ahorres que no empieces a servir hasta que ya lo perdiste todo y digas por qué no cuidé bien a mi pareja por qué no la traté bien por qué siempre dudé por qué no fui honesto con mi padrino si hubiera dicho la verdad en mis escrituras y en el grupo tal vez mi pareja seguiría conmigo qué feliz era con esa mujer por qué la humillé por qué le decía pinche cerda pinche amarrana hija de tu puta madre culera por qué la humillé tanto por qué la lastimé tanto hoy me doy cuenta que si era feliz con ella por qué lo abrumé de exigencias este güey por qué siempre lo estuve chingando de fracasado no lo trabajaba no lo bajaba al hijo de su puta madre yo veía que trabajaba y daba lo que podía y siempre le llené de exigencias al güey ya no está digo si es una mamada de cabrón a chingar a su madre hija pinche parásito un pinche valevergo un huevón ábrelo a chingar bien a su madre pero si es un cabrón que sabes que está dando su mayor esfuerzo que no te está dando lo mejor del mundo pero que sí está dando lo mejor de él como pareja deja de exigir deja de abrumar no vaya a ser que cuando ya no esté veas que era un buen hombre no vaya a ser que cuando ya no esté compañera compañero sepas que tenías una buena pareja güey no vaya a ser que llegue un güey y la trate como tú la tenías que haber tratado para que entendieras que solo quería que la trataras con respeto güey con amor que fueras amoroso con ella que la respetaras que no la insultaras es tu pareja no es tu pendeja no es tu amiga no le hables con groserías ya pendeja no vete a la verga güey ahí somos un matrimonio bien moderno no somos un matrimonio muy pendejo violencia engendra violencia güey tarde que temprano por esa confianza que se tienen de insultarse cuando están chidos pues con mayor confianza cuando estén emputados les agradezco mucho madrina la invitación muchísimas gracias un gusto conocerte un gusto conocer al grupo ¿no? Dios me los bendiga a todos a los del canal también oficial de Alcohólicos Anónimos al buen Omar que nos está acompañando en esta situación del mensaje para los prejuiciosos solo es un medio de información de que es Alcohólicos Anónimos ¿no? basado en mi propia experiencia nada más gracias por la coordinación por todo compañeros muchas gracias Dios me los bendiga y felices 24 horas